En los números que aparecen en pantalla, le regalamos un frasco de 60 cápsulas del ExtraPros para 60 días más de tratamiento por el mismo precio. Bueno, sobre el ExtraPros no hay nada que dudar. ExtraPros es un producto realizado por Natural Center Medic, es la empresa que lidera a Peter. Y este es un producto que ya ha sobrepasado cualquier cuestionamiento. Los libros de urología te señalan con claridad que el achote tiene bondades muy claras, como un desinflamante que actúa muy bien en la próstata. La temperatura en Lima 18 grados, Moquegua 24, Moyo Bamba 26 grados, 2 de la tarde con 4 minutos. El coronel PNP Harvey Colchado interpuso un recurso de amparo en contra del presidente Pedro Castillo, el ministro del Interior Willy Huerta y el inspector general PNP Segundo Mejía y otros por constante hostigamiento y vulneración de sus derechos. En otras informaciones, el presidente Pedro Castillo presentó al titular del Congreso, José Williams, durante la reunión de esta mañana, un documento denominado Consenso por el Perú, orientado a acabar con la inestabilidad política, informó el jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres. Se llevó a cabo esta reunión, también como es de conocimiento público, esta mañana. En esa reunión, el presidente de la República, después de una conversación, presentó al señor presidente del Congreso un documento denominado Consenso por el Perú, en donde se plantean algunos ejes que nos servirían de base para resolver la mencionada inestabilidad. Para atender el derrame de petróleo posiblemente ocurrido en el oleoducto norperuano y que afecta al río Cuninico, región Loreto, la empresa PetroPerú envió un equipo de respuesta de emergencia, integrado por personal propio y de contratistas. Confirmó que el equipo de respuesta de emergencia se desplazó a la zona de emergencia para realizar las primeras acciones de contención, de acuerdo al plan de contingencia. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizará este domingo 18 de septiembre la primera capacitación a los miembros de mesa de las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre. Asimismo, la OMP recordó a los miembros de mesa que deben de firmar la hoja de control de asistencia tras la instalación de la mesa de votación que les corresponde. Dos de la tarde con seis minutos. A continuación, exitosa deportes. El programa que hace vibrar a la hinchada. ¡Exitosa deportes! ¡Con Gonzalo Núñez! Llega gracias a Dexabrón. En este invierno, protégete con Dexabrón. ¡Penetro! Para los que dejan todo en la cancha. Al aire, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Exitosa Deportes. Es viernes en la previa de lo que será una nueva jornada de la Liga 1 que tiene un par de platos fuertes. Mañana a las 7 de la noche con más de 40.000 personas en el Estadio Monumental Universitario de Deportes que emociona e ilusiona a sus hinchas recibe al Atlético Grau, otro de los protagonistas de este campeonato fase 2 del torneo nacional. Pero antes, a las 3.30, juega uno de los candidatos y además el que tiene la sartén por el mango. Me refiero a Melgar que visita a Sidenciano del Cusco en el Estadio Garcilaso. El objetivo del cuadro arequipeño que además ha generado polémica por la no convocatoria de sus jugadores de parte de Juan Reynoso. Decía que el equipo de Lavallén si gana todo y es puntero y se lleva a la fase 2, ¡chao! Ya no es necesario los play-offs y se coronaría campeón nacional. ¿Cómo estás, Jan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Oscar? Un saludo para ti, también para toda la producción y para toda la gente que escucha y nos ve en Radio Exitosa. O sea, esto es Exitosa Deportes. Sí, también el tema de Juan Reynoso. Hoy habló. Claro, habló Juan Máximo Reynoso. Los elogios a Quispe continúan, ¿no? Le encanta, le gusta, ojalá que pueda mejorar, pueda potenciar también a Quispe que ha aparecido en la U y que por favor lo haga jugar más cerca al área, ¿no? Donde creo que podría empezar un poco más, ¿no? Don Cris, si nos ayuda, por favor, con la puertita. Muy bien. Bien, arrancamos el programa hablando de los dos partidos más importantes o atractivos de esta jornada del fútbol peruano, pero es inevitable divorciar, cuando hablas de Melgar, de la no convocatoria de sus jugadores y la polémica que se ha generado en la semana a partir de esta decisión de Reynoso. ¿Tú crees, Jan, que, porque hoy habló el técnico y dijo, he tratado de ser empático, yo no voy a, digamos, ir a los clubes, visitar, hablar con los entrenadores y luego pasar por encima con mis decisiones? Es decir, Reynoso ha canjeado la autoridad por la negociación en esta situación, pero lo ha llevado a críticas y también a luego tomar otras decisiones que creo que no eran las apropiadas, pero cuando te equivocas una vez, luego ya es un efecto dominó prácticamente. Claro, no cuenta como doble cuando eres técnico de la mayor. Gareca no se hacía problemas, ¿no? Él convocaba a todos y no importaba. Gareca era su mensaje, nunca lo dijo, pero lo más importante es la selección. La selección está por encima. Claro, si estás jugando, la recta final, lo que tú quieras, no. Convocado y todo para no hacerse problemas, no desconvocaba a nadie, ¿no? Por lo general se veía siempre eso en Ricardo Gareca, pero caso contrario, lo de Reynoso que sorprendió, porque uno quería ver a Cáceda, uno quería ver a Ramos, a Reina, y de repente arrancar a Reina, arrancar a Ramos, o al menos Ramos por derecha para probar, porque ya conocemos lo que puede dar López y también Advíncula, pero a todos nos sorprendió, pero el de arranque puso el parche y dijo, ¿saben qué? No le voy a hacer un favor. Le puedo hacer daño, no le voy a hacer un favor si los convoco porque hay mucha seguidilla. Habló también como técnico y como ex jugador. Todo nace a partir de la situación de Melgar. Sí, claro, de la suamericana. Sin duda. Entonces, a mí me parece que Reynoso priorizó el corazón por encima de la razón, porque ha sido técnico de Melgar, quiere mucho al equipo, tiene buena relación con el inversor, con el señor Jader. Entonces, a mí me da la sensación, no es información, que hubo un pedido en una conversación con la gente arequipeña para que Reynoso exonere a sus jugadores de la convocatoria porque se le venían tres partidos claves en su lucha por el título. No sé, a ver, de pronto Jader le dice, Juan, pero nos tocan partidos bravos, incluido el de Alianza. Danos una mano, porque si tú convocas a los que forman parte de mi columna vertebral, mi equipo cambia y voy a perder mucho. A ver, no es que no convoca, no es que no convoca, a ver, no deja de convocar a uno, sino son tres fijos, ¿no? O sea, para nosotros es tres fijos. Claro, porque de repente para él, Iberico, de repente para él, de Nemustier también de repente, pero al menos creo que nos sorprendimos sin Ramos. Quedará en la incógnita cuántos realmente quería convocar. Claro, y también sin Cáceda, porque Cáceda hoy pasa el mejor momento. Y de pronto, Jan, en la equipa le dijeron a Reynoso, ¿a quién vas a convocar a Cáceda? Sí, quiero convocar a Cáceda. ¿Y quién va a tapar? Galece. ¿Y Alejandro Ramos? También está en mi lista. ¿Y quién va a jugar? Advíncula. ¿Y por izquierda? Ya. ¿Pagólo Reina? ¿Va a estar o no? Sí, tiene muchas posibilidades, viene bien. ¿Y quién va a jugar? Marcos López. Pero el partido con El Salvador no era para aprobar. De repente no a Galece, porque sabemos que el arquero final va a ser Galece, ¿no? Claro. Pero para aprobar a Ramos. Seguramente. No es eterno, Advíncula, para darle competencia a López con el que juega Reina. No era el partido con El Salvador para Ramos y Reina. Yo creo que era ideal. Y además porque Reynoso ha dicho que vamos a ver dos equipos distintos. Imagino que el continuismo será contra México, es decir, prácticamente la base o el equipo que jugó en el proceso de Gareca y ante El Salvador una mixtura, también tomando en cuenta la dificultad del rival, que es menor de hecho, aunque ya El Salvador alguna vez no ganó en Estados Unidos 2 a 0. Pero podrías tomarte algunas licencias y hacer variantes o ver jugadores que han tenido o que no acumulan muchos partidos con la selección. Pero más o menos por ahí pasa la cosa. Creo que su buena relación con la gente de Melgar hizo que tome esta decisión, pero creo que la fórmula no ha sido la mejor. Pero ahí estaría favoreciendo a unos, complicando a otros, porque Melgar es un rival muy fuerte. Beneficias a uno, perjudicas a otros. Perjudicas a uno, beneficias a otros. Hay que ser y parecer, ¿no? De repente por hablar, porque él entiende lo que es jugar, también dirigir y la seguidía de partidos. Ningún equipo disputó, también dirá, no, oye, pero ningún equipo disputó tantos partidos en el año como Melgar. Ninguno. Entonces tengo que darle descanso. De repente su buena intención hizo que los demás clubes, oye, ¿qué pasó acá, no? A mí si me convocas, a este equipo que es el principal candidato a ganar el clausura también, no le convocas a nadie y él va a decir, bueno, yo convoco a quien quiero, soy el técnico. Y además, me avalo en que este equipo ha jugado más partidos en el año, porque lo dejó claro, ¿no? Sí. Lo dejó claro, que es el equipo que más partidos ha jugado en el año. Él te puede sacar eso, ¿no? Jan, y no había una manera de disimular, por ejemplo, llamas a uno nada más. Claro, era de repente llamar a... Cáceda. Claro, a Cáceda. Y llamas a Cáceda, tapá cabezudo. Claro. ¿Y quién te va a reclamar? O poner a un lateral, o enfocar a Ramos o a Reina. Había la forma, creo yo, de pasar piola, o de disimular, no llamando a tres o cuatro, que seguramente lo tenía en la cabeza, pero sí convocando a uno y así evitar este show de comentarios y discrepancias. Claro, porque hay que ser cuidadoso, porque a veces tienes una buena intención y te pasa esto, ¿no? Pero a mí nadie me saca de la cabeza de que todo nace a partir de la buena relación con la gente de Melgar, el corazón arequipeyo que tiene de Reynoso por el cariño y por el tiempo que vivió ahí y de no perjudicar porque tienen tres partidos bravos de cara al título, ¿no? Entonces, si tú tomas esta decisión, ya no convocas a nadie de Alianza, devuelves a los arqueros de Cristal y Universitario y al final se arma todo un tema, ¿no? Claro. Arranca de manera permisiva, dando licencias, no es el manadura que esperábamos, crea un mal precedente, si quieres beneficiar a unos perjudicas a otros y así. Entonces, creo que se pudo evitar. Me parece a mí que se pudo evitar convocando a uno o a dos jugadores de repente, pero la verdad que me sorprende lo que pasó, yo tampoco lo entendía, pero te iba a explicar el tema de que, bueno, es el equipo que más partidos juegan en el año, miércoles, domingo, es difícil, es complicado, no le voy a hacer un favor, lo voy a perjudicar, al final no lo convoca y los demás equipos se quejan también. Y la otra lectura es, no sé si Gonzalo está de acuerdo, bueno, falta cuatro meses, a ver, estamos en octubre, yo creo que el lenguaje es tan rico. No, que a veces metes una palabra equivocada, no, vamos a, este, de alguna manera, no dijo perdonar, dijo. Hay que ser empáticos, dijo. No, 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 no dijo hay que ser empáticos, tuvo una palabra exacta, dijo, este, como que hay que tener piedad, este, algo parecido. Ahí está la declaración, eso no. Tienes el compacto, a ver, vamos con la nota. No queremos perjudicar, creo que me dijo. Escucho. No todos piensan así, a ver. Si yo he ido a los clubes a atender puentes, yo no me puedo subir a mi caballo y mirar a todos por arriba y no entablar un diálogo en el sentido de ponerme en la situación de, en este caso, de Roberto. Roberto hablamos sobre el fin de semana y Roberto me explicó la coyuntura que tienen hoy con los porteros en... Sí, con los porteros en cristal. Y sobre eso fuimos afinando los detalles con Juan Carlos. Tratar de ser equitativo, no justo, porque el tema, la palabra justicia, de repente, lo que es justo para mí, no es justo para ti o para terceras personas. Entonces, en ese afán, para que no haya estos malos entendidos, dijimos, si estamos dándole la libertad a Duarte, ¿por qué no Carvalho? Lo que pasa es que al final se malentiende o vienen las malas interpretaciones de decir, no, mejor yo no quiero, si quiero a uno, pero no quiero al portero. Hoy, a Dios gracias, la coyuntura nos salvó, entre comillas, porque fueron dos porteros y nos permitió ser equitativos, ¿no? Hoy esto se da porque es una situación atípica. Es una fecha FIFA, pero de amistosos. Si fuera partido oficial, no les quede duda que la selección va a ser prioridad. Pero se sumaron dos cosas. Es fecha FIFA amistosa y encima se juega sábado. Bueno, esta es la segunda declaración, ¿no? Porque la primera dijo, no queremos castigar a Melgar. Castigar, ¿qué cosa es? No, el tema... No, castigar, entonces, le estás haciendo un favor. Tu dos hijos rompen la luna del vecino y a uno lo castigas y al otro no lo castigas. Y al final dicen, no, ya, tú también ya, se acabó el castigo. Entonces tienes que compensar. Las reglas tienen que ser para todo. Exactamente. Si no, durante el proceso se abren brechas. Sí. Se abren brechas. Que en la Copa Brasil, que en la Copa Tal. En eso cuidaba mucho Gareca, ¿no? Mucho. En eso cuidaba mucho Gareca hasta cuando declarabas, sabías salir también. Se acercó a Guerrero y se armó un... Claro, es que Paolo le pidió. Está bien, todos piden. Y al final Gareca aceptó. En un primer momento dijo no, pero luego... Pero en el tema de convocatoria, ¿se acuerdan? La declaración del jugador atracó. Después viene otro y te pide, viene otro y te pide. En el caso de Advíncula, por ejemplo, el lunes juega contra Huracán. Y sobre todo... Le han dado permiso a... Le han dado permiso a Advíncula. Justo ese día arranca el periodo fijo. Sabrá no lo juega por acumulación, ¿no? Sí, claro. En el tema de convocatoria siempre fue claro, Gareca, ¿no? La selección sea amistoso o para oficial es la prioridad. Siempre fue claro, ¿no? Para mí acá... Todo... Perdón. Todo nace por la situación de Melgar. Claro, no pasa nada. Totalmente. Si Melgar quedaba eliminado en octavo de final... No queremos castigar a Melgar. Convocaba a todos los que creía conveniente y listo. Esa frase fue fatal porque pudo decir, yo no voy a convocar jugadores de Melgar porque están exhaustos, están fusilados y... No, y porque además tienen un partido clave contra Alianza. Súper desgastados. Claro, venía jugando a la Sudamericana también. Y ahí la barajaba. ¿El tema es el desgaste o el tema son los partidos que tiene que jugar? No quiero castigar a Melgar. Claro. Sonó muy paternalista. Sonó... Paternalista. Más del corazón que de la razón, como te digo. Exacto. O sea, como que de alguna manera estaba premiando la campaña de Melgar. Exitosa. No los quería castigar. Claro, y su defensa es decir que es el equipo que más partido juega en el año. Iban a llamar a Ramos. Iban a llamar a Rey. Eso no es un argumento valio para... Es que es lo que él manifestó también. Exacto. Podría llamar a otros más también. No, te digo, por ejemplo... No, Melgar era mínimo tres. Después, de repente, Iberico. O Iberico, Cáceda y los laterales. No, no, no. Para mí, Cáceda y los laterales. Después, Demustier, Iberico y Arias, ¿no? Pero creo que lo clave era... En medio de tiempo. Eran esos tres, ¿no? Cáceda, Reina Ramos y por ahí también Arias. Vamos con Penetro Forte. Ya sabes, para todos los que practican deporte, Penetro también sirve para los que día a día dejan todo en la cancha. Por ello, al final de cada jornada merecemos una buena recompensa. Usa Penetro Forte para dolores musculares, de espaldas, guinces, calambres, artritis y todos los malestares, ya sabes. Recuerda, Penetro Forte es un producto de laboratorios farmacéuticos, Marcos. Confianza de siempre. Así es. Bueno, entonces, ya ha hecho excepciones. ¿Será la única fecha que haya excepciones? Porque además ya no hay más tiempo. Lo de noviembre es un partido amistoso, pero todavía estén veremos. ¿Pero la eliminatoria está confirmada todos contra todos para marzo? Se supone que sí, pero todavía no hay ninguna comunicación de parte de Comebol, que siempre se demora un montón en esto, ¿no? Ellos son capaces de anunciar 15 días antes que sigue el mismo sistema y que se viene un fixture en dos días. No, yo creo que después, en enero, lo van a anunciar más o menos. Sí, pero lo más probable es que sea el mismo formato. Ojalá. Con nuevo fixture. Ojalá que sea nuevo formato. Con fecha de inicio en marzo. Que sea todos contra todos. Claro, todos contra todos. Es lo más justo. Sorteo para el nuevo fixture y que arranque en marzo. De acuerdo. Eso es, creo yo, lo más justo. Todos contra todos. La mayoría está de acuerdo con esta jornada. Ida y vuelta, ¿no? Porque caes en un grupo y dices, no, que este grupo está más fuerte, no, que este... Claro, lo que pasa es que hubo un bosquejo. Se acorta la eliminatoria. Sí, pero era difícil de entender. Los derechos de televisión los vende por la cuarta parte. Parecía la Liga 1. No, todos contra todos está bien por el tema de la publicidad, sponsor, más partidos, más rating. Es perfecta para conseguir dinero. Pero el club se pone firme si no quiere acelerar a los jugadores, a las selecciones. Y 18 fechas es un buen número. Claro. Es un buen número de partidos. Entonces, los clubes europeos están cansados de recibir jugadores lesionados porque acá, en Sudamérica, se juega más fuerte. Sí, claro. Se juega más artera. Quiere que se lesionen con ellos, no con su país. Se juega con más mala intención. ¿No? El PSG a Messi ni lo tocan. Acá le dan. Claro. Por ahí se pega más en Inglaterra, ¿no? Ahí se pega bastante. Se deja pegar mucho. Pero, o sea, no con mala intención. Acá son un poco más. No, acá. Yo creo que en Sudamérica te meten más. ¿Cómo te marcan los uruguayos? Paraguayos. Los paraguayos, sobre todo. ¿Cómo te pegan también? O Ecuador también cuando juega local. Cuando juega local también pega. Muy brusco. Sí, muy brusco también cuando juega local. Colombia también te pega jugando en Barranquilla. Zambrano no es un santo. No, no, de ninguna manera. Entonces, los clubes están cansados. Y los clubes, de alguna manera, no son los dueños, pero se sienten los dueños. Claro, se sienten perjudicados, pero también... Ellos son los que le pagan, ellos son los que compran a los jugadores, ellos son los que los entrenan todo el año. Pero, Gonzalo, los derechos de televisión de la Comebol, pueden decir muchas cosas, pero la Comebol... Es una pugna entre la FIFA y este... Lo que saca por derecha de televisión la Comebol es brutal y para la Comebol, por el tema de las arcas... Y las distintas confederaciones. Claro, por el tema del dinero está bien, está bien 18 partidos. Los clubes, obviamente, se sienten perjudicados. Ahorita está jugando Renato Tapia y comienzan las eliminatorias y lo comienzan a asentar. Es una batalla... Ah, cuando dijo Caudet, ¿no? Acá somos el mecánico, dijo, ¿no? Sí, pero también no perjudicaron a ese equipo, porque Tapia es el mejor volante de recuperación que tiene en el plantel. Pero decía, oye, nosotros lo damos... Somos el mecánico, somos el mecánico, dijo. Y los viajes y todo eso es un desgaste. Bueno, entonces que el Celta de Vigo, o en todo caso, que el Chacho Codera, el próximo equipo que vaya, no cuente con jugadores que son normalmente seleccionados. A veces también lloran por las púoras. Oscar, nadie quiere dar a los jugadores. Pero es parte de... Es parte de... Parece nuevo. Es una lucha que hace recién. Si ellos pueden resolver que la eliminatoria dure seis fechas, tres o diez o doce... No se va a poder, pues porque además los jugadores se mueren por venir a la selección. No, ¿por qué no se va a poder? A los jugadores les encanta. El que decide la fin. Sí, pero la Comebol manda una comunicación y todos están de acuerdo con el formato de todos contra todos. Por ahora. ¿Por ahora? Sí. Y económicamente... La presión de los clubes va a ser fuerte. Son nueve partidos de local. Sobre todo para... Pero nadie quiere... Para los brasileños, para los argentinos. Nadie quiere ceder sus nueve partidos de local. Uruguayos también, claro. Uruguayos. Que también tienen un montón en juego europeo. Pero es una disputa de tiempo, ¿no? Sí, es una disputa de tiempo. En una super... En una gran liga uno, ¿no? En una liga top. Que es en el Celta-Tapia. Es una disputa de siempre, ¿no? En la Comebol, por más que quieran, no va a cambiar. Y su formato de todos contra todos le genera mucho dinero, mucha plata. Mañana juega el Celta, por cierto. Pero ahora, ¿no es demasiado dieciocho fechas para que clasifiquen seis y medio? Pero la otra fórmula de los grupos te da un número más o menos parecido, ¿eh? Sí, igual, pero... 15 y 16. O sea, te estás jugando dieciocho fechas para dejar afuera cuánto. Bueno, pero lo más justo es todos contra todos. No, eh... Para mí no hay discusión. Tres, tres. Porque uno va a empezar. Tres y otro va a jugar contra... El sistema más justo... Contra el Barbos, de nuevo. Y el que premia la regularidad es el todos contra todos. Sí, seguro. Hasta en las ligas. Yo voy a caer... No hay discusión. Pero hay molestia de los clubes fuertes. Y le voy a caer mal a Gonzalo y a Oscar y a mucha gente, pero... De los jecas de 10, de los jecas de 12... No te gusta. Cuatro cupos y medio está bien. Ah, ese es otro tema. Y si me quieren discutir, normal, ¿ah? Ok. No, bueno, pero desde el lado peruano nos conviene, Jan, ¿ah? Yo cuatro cupos y medio está bien. Yo te respondo desde el corazón también. No, no. Para mí está... La competencia también tiene que haber... Mientras más cupos... Hay que premiar a los... Nos permite... Y lo que pase con Cacau... Nos da más opción de clasificar. Y se vayan, que se vayan. Y lo que pase con Cacau... No, o sea... Que se vayan. A mí no me... No me llama la atención. No te gusta el mundial con 48 equipos. No, no, no. 32. Te prostituye. Y está bien cuatro cupos y medio. Y por eso lamento que Perú no ayuda al mundial de Qatar, que es el último mundial en serio para mí. Y no estoy tampoco de acuerdo con un mundial cada dos años tampoco. Por más que ingrese plata, sponsor, dinero... Vamos, vamos. Cada jugador del mundial. Más publicidad. Y no, no, no va a entrar a la policía. Vamos, que se vayan, que se vayan. Tranquilos. No me refiero a los integrantes de la Conmebol, sino a los síntomas del refrio y la gripe. Y es que con Dexabrón, la fiebre, la congestión, el dolor de cabeza, la tos y la malestar general se van rápido. Ya sabes, pide Dexabrón en tu farmacia más cercana, ya que los síntomas del refrio y la gripe se vayan al toque. Dexabrón, un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos, confianza de siempre. De acuerdo. Entonces, no, a los dos años... No, a mí tampoco me llama la atención. No, no, no. Por ahora no va. Es una idea de infantino, pero... A los dos años, por algo, se jugó la Copa América para que coincida con la Europa. Y que vas a meter mundial en Copa América. No, es demasiado. Lo que pasa es que quiere llamar la atención infantina porque quiere captar al público joven. Haz que el fútbol sea más rápido, tiempos muertos. Algo hay que hacer con ese tema, pero cada dos años, que fiesta cada dos años. Y de asesores, ¿no? Cada cuatro está bien. Sí, pero... Pero ese es un floro que ya no... No, pero se quiere hacer, pero... Hay que llegar a más gente. Y cada vez menos público... Captar al público joven que... Es mentira. Lo que pasa es que ahora al público joven que está metido en el tema del internet, el juego de video... ¿Cuál es la evidencia de Infantino que el fútbol está perdiendo fanáticos? Es lo que él ve. Es un argumento que ha leído. No, se lo inventó. Se lo ha leído por ahí. Se lo ha inventado. Dime en qué parte del mundo... Oye, está muriendo el fútbol en este país. Tú dices que no va a hacer nada. Escúchame, el fútbol sigue siendo... Jan, el fútbol sigue siendo deporte número uno en el 80% de los países del planeta. ¿Cuál fue el presidente, creo, de Blatter? O fue... Blatter o Avelanche. O Avelanche que dijo que las mujeres tenían que jugar con cruzas más pequeñas para que generen más atractivo. No, una estupidez. Una estupidez. Una estupidez. Una estupidez. Lo dijo después de tomarse un par de bajos de whisky. No, creo que estaban de fiesta en la Comebol, creo. Estaban de fiesta en la Comebol. Y entonces, bueno, bajo esa lógica, entonces, para que el fútbol tenga más fanática femenina que los futbolistas haga la cancha con Zunga. Ah, ya pues. Una tontería. Pero, a ver, tú dices que no va a hacer nada. ¿Y qué pasó con el próximo Mundial? De 1926. ¿No cambió? ¿No van a hacer más equipo? 48. Entonces, quiere hacer cambio. Ahí va a parar la mano. Quiere que todos participen. Pero cuando Infantino sale con su verso de que el fútbol está perdiendo fanáticos, es una mentira total. Que el juego sea más rápido, más dinámico. Hay menos fanáticos en Argentina, en Uruguay. Eso. Pues, Infantino. Lo que pasa es que quiere más plata y trata de jugar cualquier argumento. El fútbol se vuelve más lento con el barro. Claro, además también es más lento. Que se haga más rápido. Que se juegue en 90. ¿Cuánto tiempo efectivo se está jugando? No, ahora se juegan casi 100 minutos. No sería mejor que 48 equipos que se juegue en 90. Tiempo, tiempo, tiempo. Claro. Directo. Dinámica. Es que el fútbol desgasta mucho. Esa frase del fútbol. Lo que hace con el bajen. Claro. Con el tiempo efectivo. Esa frase de siempre, ¿no? O hacer algo distinto. Son 90 minutos, ya no. Son casi 100 minutos ahora. No sentimos. Ya cambió. Claro. Hacer algo distinto en ese sentido. Ah, Dios mío. No, el tiempo efectivo acá es menor, ¿no? Es muy poco. Hasta en los laterales nos demoramos. No, viene un tiro libre y te vas al baño tranquilo. Y regresa y todavía no se te ha sacado el tiro libre. Pausa. Pausa de la pausa. Pausa de la pausa. Pausa de la pausa. ¡Gracias! ¡Dolor de cuerpo, fiebre y tos! ¡Que se vayan, que se vayan! ¡Paren, chicas, paren! Tomate ahora tu Dexabron Y cantemos juntos esta canción ¡A los síntomas del resfrío y la gripe! ¡Que se vayan, que se vayan! Dexabron, pídelo en tu farmacia más cercana Confianza de siempre Estibadores Ambulantes Arrenderas Todos los peruanos, te sudamos la camiseta Porque día a día, dejamos todo en la cancha Al final de cada jornada, merecemos una buena recompensa Penetroforte, alivia el dolor de espaldas, esguinces, monedones y artritis Penetroforte, para los que dejan todo en la cancha Pero ya sabes, yo no te lo voy a regalar Pilo en tu farmacia o botica más cercana Laboratorios Farmacéuticos Marcos Confianza de siempre Los debates más candentes Esta es una asamblea constituyente similar a las que proponen las dictaduras de América Latina Doctor Duberlín, usted es partidario de la dictadura de Evo Morales Para mí, Evo Morales es una democracia la que hay en Bolivia Le dieron un golpe militar Y por eso es que la querida Las entrevistas más picantes ¿Por qué los ciudadanos no podemos tener el derecho constitucional a revocar el mandato presidencial y de los congresistas? Hay que plantearlo ¿Cómo es posible? Las discusiones y la polémica de los temas que a usted le interesan para que forme su propia opinión Los gobiernos anteriores han hecho y deshecho el Estado peruano Este gobierno también O sea, ustedes, por ejemplo, mujeres en Perú libre Yo nunca les he escuchado quejarse, por ejemplo, cuando ha habido casos de violación Todos los domingos a las ocho de la noche Hablemos Claro, edición especial con Nicolás Lucar No se lo pierda Las noticias que otros diarios ocultan, exitosa, las publica Su amplio tiraje asegura una importante lectoría Que lo hace un diario de referencia Con más información, columnas de opinión, entretenimiento Y siempre con la verdad Exitosa, el diario político Más vendido y leído del Perú Atención Y andamos por la calle Ya es oficial Estoy en Radio La Calle noventa y seis punto uno Que te vas a equivocar Radio La Calle en Lima noventa y seis punto uno Lo último en noticias, fotos, videos Lo que es tendencia, solo en Exitosa PE En Twitter, síguenos, Exitosa PE Si a Los Ángeles oficial Visita nuestro sitio web www.omegaobras.pe O acércate a nuestra oficina Tú escuchas Exitosa El señor Torres, por supuesto Representando a Exitosa Deportes Fútbol 5 Bueno, vamos con la publicidad De Ocran Ternos Confección, distribución y comercialización De ropa de vestir para caballeros, damas y niños Visitenos en el Centro Comercial Gama Cuadra 12 de Gamarra De Ocran Ternos a tu medida Y con la mejor calidad del mercado Búscanos en todas las redes sociales como De Ocran Y volvió No se va, no se va Regresa a la selección de Francia Y vamos también con De Belé Y vamos también con Favo Gonzalo Sí, ahorita vamos con De Belé Gran 990 Ahí está, me vacila Porque he publicado el número Grande descuento de camiones Favo y San Bartolomé Camiones Tiger BR Y BH en furgón y baranda A un superprecio de 2 a 6.5 toneladas De carga útil para tu negocio Llévatelo desde 17.990 dólares Comunícate con los asesores Al 717-6868 Para cotizar tu próximo camión Favo Ahora, estas listas que están saliendo De convocatorias de las selecciones europeas Es para la Liga de Naciones Liga de Naciones O sea, para las fechas amistosas Se reactiva la Liga de Naciones Así como va a jugar amistoso Brasil Contra quien no se como Son las últimas dos jornadas De la fase de grupos Y utilizan su campeonatito Para ellos no jugar con los sudamericanos Recuerden que Con Mebol y UEFA Han abierto una oficina en Londres Y el plan a futuro es El plan a futuro Que en una instancia Se encuentren Los europeos Los europeos Con los sudamericanos Cosa que sería muy divertida A un infantino no le gusta ¿Qué? ¿Quieren hacer una réplica Al mundial? Otro mundial Aguanta Eso no me gusta Aguanta el carro Porque quieren que juegue Brasil Y Argentina Contra Alemania Es que es muy probable Que los campeones del mundo Se encuentren en semifinales Y final de este torneo Que van a ser muy pronto Gonzalo Alguna vez se hizo la super También Oscar Se hizo la supercopa Acá en Sudamérica Donde solamente jugaban Los campeones libertadores ¿Te acuerdas? Claro, claro ¿Y te gustaría que de repente Infantino Se le prende el foco Y dice ¿Saben qué? Quiero un torneo pequeño Y solamente campeones del mundo ¿Te gustaría o no te gustaría? ¿No te gustaría? Se hizo un mundialito Sí, se andó en Uruguay En Uruguay En el 80 Ya ¿Podría ser algo así o no? ¿Te gustaría? ¿Te animaría? ¿Te motivaría o no? Fue muy interesante el campeonato Todo el mundo lo vio Todo el mundo lo vio El único equipo que no fue Fue Inglaterra Y su reemplazo fue Holanda ¿Quién campeonó? Cuando se llamaba Decentemente Holanda ¿Quién campeonó? Campeonó Uruguay Uruguay Que tenía un equipazo Y que Uruguay no va al mundial Y terminaron todos metidos En la fosa De agua Bañándose El Patito Aguilera Rubén Paz Y no fue al mundial Alca Mendy Morales Rodríguez El arquero De León Era un buen equipo Hubo De León Era bueno Tremendo Y le ganó la final a Brasil ¿Te agradaría o no? Una copa de campeones Claro Ese día sería un mundialito ¿Te agradaría o no? Eso sería Un mundial a partir De cuartos de final Tipo Superliga Que quería ser Florentino ¿No? Sí pues Algo así A mí me gusta Yo viví el mundial Con 16 equipos Y era fantástico Creo que también se hizo En el noventa ¿Te acuerdas? En el noventa y siete ¿Te acuerdas también Gonzalo? Campeonía de Inglaterra Hubo también Jugó Brasil Jugó también Italia ¿No? Alemania Inglaterra Y campeonada de Inglaterra Con Juan Alain Schiller Pero no es que es un mundial Pesado Claro No, no Si quieres actuar Sudamérica Tú actuar Nada parecido No quiere mezclar Que sabe que Le quita De repente El torneo de Francia Se llamó Ah, destacamos ¿Cómo se llamó? ¿Y quiénes participaron? Porque ahí está el famoso gol De Roberto Carlos Inglaterra Inglaterra Brasil Francia E Italia Claro Todos campeones del mundo Pero solamente cuatro Ah, no, bueno Francia no va a ser campeón Porque Francia después ya No, claro Francia es campeón A año siguiente fue campeón Claro Pero sería interesante ¿No? Y campeonó Inglaterra Claro Acá está la lista De Francia A ver, la lista de Francia De Francia Ese es tu candidato No te escuché yo A mí me gusta Francia Pero para el mundial Siempre ha jugado como me gusta Sí Este, de repente el equipo Y además también Porque son También son rápidos No, pero tenía Son también rápidos, veloces Tenías a A Platini Tenías a Gide A ver Una pregunta para Gonzalo A ver Tres horas atrás Equipo A ver Equipo de Francia 98 No, de Francia O equipo de Francia en Rusia en el 18 ¿Cuál te gustaba? Ay, ponte comparación A ver A mí A mí me gusta más Francia del 82 ¿Y del 98 con el 18? Con el 98 me gustaba más Ah Había más Tenía Cidad Tenía Cidad Tenía Cidad Y tenía unos costos también De Zaylí Bueno, Blanc Turán Lilian Turán Lizarazzo también No, Lizarazzo Era Petit Petit de Champs Sí Le faltaba un 9, ¿no? Sí, porque la semifinal y la final La juega Gibarch Pero tenía tan buena medacancha que Claro Y se la juega por el experimentado Gibarch ¿No? En semifinales y final Y no pone ni Henry Ni a tercero y el arranque Y en la final se mete dos goles Claro, claro No, pero también como baile también Ah, se olvida Nos quedamos con los goles Pero tenemos un baile Levantaron una declaración que hice En la presión diciendo Que no le veía chances a Brasil Porque no tiene un 9 matado Yo creo que Eso libera de mucha presión Exitosa Que tiene un 9 que te mate arriba Y no lo tiene No, no lo tuvo Estaba molesto Estaba molesto y un niño ayer conmigo Estaba hablando huevado ¿Cómo dice que no esté delantero? Tiene un equipaje También Jesús En el 2000 Esa es la duda En el 2006 Sí, está probando arriba Llamó a Mateo Cunha En el 2006 Tenía uno En su mejor momento Ya, pero lo dejó en el banco Para que juegue Ronaldo Que era Adriano Que estaba más joven No, pero Escúchame pues Pero Ronaldo ya venía Subido de peso Con problemas La rodilla La rodilla No, pero era 2006 Ya había ganado el Mundial de 2002 Ya se le veía también la barriga Claro, estaba en lo último Y tenía mucha tendencia Y estaba en el banco Adriano Y era el Mundial, creo yo De Adriano Y lo dejan 2010 Luis Fabiano Bueno 2014 Tu amigo Fred Ya Y 2018 Gabriel Jesús Bueno, ni a los talones No le daban a los talones Ni a Romario Ni a Ronaldo No, obviamente Y al final Ese es importante Sí, es clave Que te salva, ¿no? En Brasil Al menos Ahora, pero a Francia te dice Tú en Brasil Retrocedes campeón del mundo Pero para Francia Este, Rodaldo En el 2002 Ese es lo lindo del fútbol Regresa hacia el 24 ¿Quién estaba? Romario, Romario Y Beto Y Beto Ya, pero a ver Pero Francia Tenía que ir hasta Hasta 70 Pero Francia te dice Era el más 9 de todos Pero Francia te dice Gonzalo, salí campeón Con Gibarch Que no hizo ni un gol Y también con Giroud Que no hizo ni un gol Aunque no me acuerdo Si Gibarch hizo un gol Pero no fue importante No fue el goleador de Francia Entonces Lo que pasa es que los volantes Tenían mucho gol Claro, era mucha calidad De Griezmann Mbappé Mbappé también Pogba Matuidita Con Canté Pero bueno Volantes con llegada Francia necesita buenos volantes Salí campeón Y Brasil Buenos 9 Yo creo que A Francia le viene bien Este Benzema ¿No? Sí, claro Pero el momento El equipo parece no ser El perfecto Sí, no parece ser el perfecto Pero todavía faltan algunos meses ¿No? O sea El Mundial te tiene que agarrar Bien parado ¡Exitosa! O sea, por ejemplo Bielsa Con Argentina Llegó favorito Sí ¿No? Favorito A Corea Japón Pero Bielsa Se siguió metiéndole 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 En lo físico Y al final El equipo está Mientras los brasileños Paraban en la piscina Los argentinos Paraban en el gimnasio Hay que recuperarlos Mientras Brasil paraba en la piscina Argentina paraba en el gimnasio Y eso mató ¿No? Ahora Este Mundial Que va a ser Y se fue Sí, horrible Se fue en la primera ronda Sí, la primera ronda A pesar de que ganó el primer partido Y era un grupo tampoco tan fácil Ganó el primer y digo ya está Nigeria, ¿no? Nigeria, Inglaterra, Suecia Perdió con Inglaterra y perdió con Suecia Empató con Suecia Empató Hizo cuatro putos Ahora, pero Pero este Mundial Puede cambiar Este Mundial puede cambiar Puede cambiar, Gonzalo Porque mira Van a jugar Van a jugar Con el torneo comenzado No terminado De repente A partir de ahora Puede ser así Para que Si se ve mejor nivel ¿No optarías para que se jueguen estos meses próximamente o no? Si se ve mejor nivel ¿Tú crees que se va a dar mejor nivel Por jugarse En una temporada comenzada y no terminada? Yo creo que sí Entonces puede partir de ahí Van a llegar mucho más terceros Y a partir de ahí puede ser que se cambie Y se cambien los meses, ¿ah? Puede ser o no Sí ¿Sabes qué? Los jugadores prefieren Creo yo Esta época Y los clubes también Ahora hay otra cosa No, los clubes no Los clubes no A los clubes ya Les interesa tres cominos Entregar a los jugadores futuros En esta última parte del año El calendario está recontrapretado La Champions está jugando Prácticamente entre semana Ya van dos semanas consecutivas Se descansa la que viene Es verdad O sea Hay ahí también Una contradicción ¿No? Hay sobre O sea Nosotros nos vacilamos Claro Pero los jugadores están A cada rato Pisando verde Y descansando poco Golística tremenda Por eso te decía De que claro Y deben haber mal lesionado En teoría llegan con la mitad de partidos Sí Pero la Champions Es una versión acelerada Y por ese motivo No van a cambiar Ya los cinco cambios Eso llegó para quedarse No ya queda Eso ya queda Y hay equipos que tienen Mejores planteles Y hacen cinco cambios Y le meten Casi la mitad del equipo Claro Y los que no tienen Gran plantel Hacen uno ¿Cuántos cambios Hacía Gareca? ¿Cuándo Gareca hacía cinco? Hay técnicos que hacen Una sola ventana De cambio Francia puede hacerlo Claro Francia puede hacerlo Brasil A ver Francia Está más chiquito que Sí Ahí está Ariola Lloris titular Capitán Maignan También está jugando Bueno En el arco Mendy titular Pero bueno Ahí está La liste La liste La liste Ahí está Lloris ¿O a Ariola? No, Lloris 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 Además es el ¿Qué otro arquero ahí? Arquero referente No, esos son los tres También está Bueno, yo creo que ya no está Mandanda también que está Pero creo que ya está En lo último A ver Ah, el arquero de Leeds también Es un nombre medio extraño El arquero de Leeds también Es un arquero jugador De Leeds o de Leeds Leeds No, de Leeds Es un nombre medio extraño Se me va el nombre De Leeds United Bielsa lo ponía titular Bielsa jugaba siempre ¿Qué es vos de arquero? Meslier Ya, claro ¿Cómo? Meslier Meslier Ya, a ver Badia Shield También Defensa deberían Recontra sobrarles Pero Es una zona de Duda En Francia No he encontrado todavía La defensa Claro Ahora, no está Lucas Por ejemplo, ¿no? No está Lucas Fernández Yo creo que Pavard Va a ser el lateral derecho Sí, puede ser Yo creo que el 90% Al mundial Pavard, Teo Acá yo veo Pavard, Teo, Barane Puede ser Y Upamecano No han llamado a Benzema Por estar lesionado Claro Ni, bueno Y a Lucas Por un tema técnico Pero para mí es saber Es Pavard Sí, en el arco llorís Como dices tú Pavard Para mí Para mí Dios me la jugaría Con Upamecano Ya Y Barane Y Barane Y Barane Y Teo para mí Pero Mendy tiene un poquito Más de marca Teo es El Milan Teo es Un avión Pero ojo que a Dechan Le gusta mucho Mendy Bueno, y Koundé Es una alternativa De central y de lateral derecha Claro Dos posiciones A mí no me convence mucho Pavard Hizo un golazo en el mundial Lo que tú quieras Pero yo preferiría Hernández Hernández es bueno Sí, muy bueno Este Saliva Yo te digo una cosa Yo pondría a Koundé De lateral derecho Sabe con la pelota Muy buen jugador Es rápido Más que Pavard Pero Pavard no ha perdido el juego Sí, para mí me agrada Más Koundé que Pavard No me parece tan espectacular El jugador No, creo que Koundé Al menos es velocista En la volante Mira, no está Bueno, hay un tema Con el no juega Canté El tema de la renovación No quiere renovar con Chelsea No juega, listo A ver Para mí Rabiot No está Mira, mira, mira No está Pogba Por lesión No está Canté Porque no juega Matuidi Porque se fue al MLS Mira, ni Matuidi Ni Canté Ni Pogba Y no se hace problema No, mira Ya con Pogba A Camavinga Claro Camavinga Que juega en Real Madrid Chouameni Chouameni Que juega en Real Madrid También Claro, ¿no? Ahí está Fofana Que está en el Rabiot Chouameni Real Madrid Claro Este Fofana Pocos volantes Y Rabiot Pocos volantes Y arriba Ahí Canté Tiene que ser titular De todas maneras Y arriba ¿Cómo va a ser? Bueno, arriba Arriba De Embele De Embele Ojo que no está Benzema Por lesión Y es fijo Claro Mbappé Falta uno más Chouameni Ahí está ¿En Cucu? En Cucu Que juega bien Por fuera En Laisy Juega rapidito Lo complicó al Madrid También Rapidito Griezmann Ya la versión Griezmann Del Barcelona Sí, pero es más el cerebro Del equipo Mbappé Benzema Pero se pone En modo cerebral Cuando juega en el equipo O sea Va a ser seguramente Benzema Mbappé Y Griezmann Seguramente Porque es el cerebro Del equipo O Mbappé Mbappé Benzema De Embele No sé Y No hay marca Lo que pasa es que No es tan rápido Pero es pensante Pero tienes en la volante Hoy día Si pones tres delanteros Uno Lo puede dejar sin marca Uno Pero tienes una volante Pero tienes una volante Y vuelta Pero Gonzalo Te agarran descompensado De repente juega Chouameni Bueno O sea no juega Camavinga Camavinga Puede jugar Cuando juega Los delanteros Que dan por los lados Y antes Tienen que acompañar Sí Pero son tres Super dotados Físicamente Como Camavinga Pogba Y Canté Cuando vuelvan Cuando vuelvan Pero no sienten la marca No la sienten Este ¿Qué tal marca Mbappé? Bueno Da una mano Da una mano Pero todavía es joven Neymar no marca nada Messi no marca nada Messi no marca nada Pero en el PSG Está como que Un poco más presionando Barcelona Y ahora está parado Pero claro Ya No tiene obligación Si el entrenador No le pide No lo obliga El hombre no corre Para atacar Es lo que le gusta ¿O no? No nos debería sorprender El titularato De Chouameni Porque los últimos partidos De la De la Liga de Naciones Sí Que a propósito No ha ganado hasta ahora Es último en su grupo Es último Chouameni Ha estado jugando Ha tenido problemas Le gusta mucho A De Chambes Este jugador Y ahora en el Real Madrid Como titular Jugando Champions Y siendo ¿Y Benzema tiene para Una semana más? Sí, todavía Incluso no va a jugar Contra el Atlético de Madrid Él no juega el derbi No juega Claro Creo que este Este es el 90% De la lista De Francia Pero falta De repente Falta Benzema Tiene que estar Lucas también Creo Claro Lucas Ahí está Lucas Colombo Ani Son jugadores Bueno Que han salido En Francia Pero mira Que juegan en Francia Pero mira Míralo Ahí está Ah mira También acá Magnan El equipo B Guignet también Ahí está Ahí puede ser Teo O Mendy Ahí está Claro El lateral derecho Conaté Liverpool Kimpen Kimpen Que con los grandes Siempre se equivoco El maestro ¿Cuántos negros se da? Lucas Guignet también Mateo Bendesiu Boubacar Camarán Rabiol Rabiol En la defensa todo Camarán Nero Benducí también creo Bueno Conaté Kudé Kimpenbe Y Diñe Menos Benzema Y arriba Benzema Arriba en Cuncu Benzema Y Kilian Mbappé Bueno Benzema Café con leche Pero esa volante A mí Es que es el equipo B Es la parte El equipo B Porque Ahí yo qué haría Cambiaría el arquero Pondría Ateo Conateo Barane Y claro Ahí pondría Acanté Pogba Y Camavinga ¿Dónde sacó este equipo Cristian? A ver Ah el equipo que perdió Con Croacia Pero es una volante Que no es mundialista Por ejemplo La revancha Bueno Lo que pasa es que Contra Croacia También perdió En París Claro Y perdió Con Dinamarca Sí Pero ya Han habido Dudas Con Dinamarca Claro Perdió 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 En el Parque de los Príncipes Perdón En el Stade de France Dos a uno Sí claro Partidazo de los daneses Bueno Esta es la selección De Europa Que va como favorita En algún momento Pocas selecciones favoritas Recuerdo Brasil era favorito En el 70 Sin duda Holanda se fue haciendo favorito En el 74 En el campeonato Francia fue favorita En el 2018 También Para mucha gente Sí claro Estaba un poquito Pero era favorita Francia El offside Fue de Croacia Pero no era claramente favorita Pero era favorita Claro Habían otras como Brasil Ya que estaba ahí Pero era favorita Tenía su porcentaje grande La que si era recontra favorita Y Francia le metió un baile Le metió un baile feo a Argentina Ya Y Francia Y otro equipo Que fue favorito Pero así Recontra favorito Y campeonó Fue España 2010 Yo recuerdo que era Recontra favorita Y salió campeona Y ganando por un gol En octavos En cuartos En semis Le costó Pero campeonó Es momento de hablar de Amigdazol De Amigdazol Ya sabes Ya conoces el nuevo Amigdazol Son comprimidos Para chupar con tirotricina Y eso Que cosa es Es un antibiótico Que ayuda A las infecciones en la boca Y garganta Las combate Amigdazol plus Alivia la carras Pelas Dolores por heridas Lesiones Y también Infecciones en la boca Y garganta Laboratorios Farmocénticos Marcos Confianza De siempre En algún momento De la Liga de Naciones También de Chang Jugó con 5 atrás Puso a Kinsley Coman Por el lado derecho Y por el otro lado Lo mandó Hernández Y después hizo la La línea de 3 Con Varane El problema de Francia No será el entrenador Y Lucas Pero si el entrenador Ha sido campeón Del mundo Y subcampeón De Europa O sea ¿Qué más? Pero ¿Cómo jugó? Claro Pero te dice Pero te entrega la copa Pues Está bien Te entrega la copa Y eso te asegura Cuatro años más Claro Pero Si tuvieses que escoger Tú Desde afuera ¿Seguirías con de Chávez? Yo no Pero al menos Asegura la defensa No es el mismo equipo No es un fútbol champán No es un fútbol champán Pero no es el mismo equipo Ha cambiado Claro Pero es que Estás integrando jugadores Como Camavinga Sí pero no juega Porque no tiene continuidad En el Chelsea Claro Pero tienes Lesionado Pogba Matuí se fue a jugar Al MLS Por eso Hay cambios Hay cambios Claro En otra situación Yo creo que En otra situación Estos jugadores sin actividad Serían convocados Y formarían parte del plantel Solo por el agradecimiento Del título del 2018 Pero esta vez Hay tanto nivel En el universo Tanta competitividad No hay ninguno Que se acerque a Pogba No hay ninguno No hay ninguno Sí pero Pogba Es irregulada hace bastante tiempo No ya Pogba Está guardiado No Pogba Era su momento Claro el mundial No y creo que fue Uno de los mejores jugadores Hizo un muy buen mundial Y uno de los mejores Y quería el United Que replique ese mundial Que replique el United Nunca lo replicó No lo va a repetir Nunca lo hizo No lo va a repetir Bueno yo te digo algo Las condiciones de Camavinga Son tremendas Y Chouameni también Y Chouameni también Si los dos están enchufados Y hacen un buen mundial Son dos jugadores Que van a dominar La mitad de la cancha En los partidos Y pueden generar Ahora lo que En Francia Muy buenas noticias ¿Tú crees que No Camavinga juega Es un distribuidor Yo venía más de marca Camavinga Camavinga es más similar A Pogba Se desprende Se desprende Va zurdo Calioso No seguro Seguro Obviamente que Pogba Rompía más línea Que es más jugador Ya llegó Benzema Eso no va a cambiar Pero arriba tiene Sabenzema Que también tiene gol Pero ya Tu principal jugador El mejor Campeón del mundo No está A ver se agarra El mejor es Mbappé Gonzalo El mejor es Mbappé Y está volando Supongamos que se va Esta versión de Mbappé Superior La del 2018 Hablo en la previa O sea Hoy está volando ¿Quién fue el mejor jugador De campeón mundial? Para mí Y después Mbappé Y después Mbappé Para mí Mbappé Porque resolvió todo No, sí Para mí Mbappé Pero de cara al gol Mbappé fue muy bueno ¿Y Mbappé no metió goles acaso? Claro Claro Pero era clave Pero salía del área Mbappé llegó En su mejor momento Mbappé también Pero bueno Pero el otro tenía 18 años A ver Se agarran Se agarran Gonzalo Se agarran en semifinales Brasil y Francia ahorita Francia ¿Ves? Francia Por más que uno diga Brasil Tiene por todo Brasil va a afrontar sin nueve ¿No? Dinamarca juega con Brasil Y no sé quién gana Bueno ahí está Dinamarca también que anda bien Anda bien Y va a ser la segunda Sí, pero parece que su mundial Lo ha hecho ahora Cuidado con eso ¿Ah? Los mejores momentos A veces no coinciden Con el mundial Y ha pasado Y no sabemos ¿Cuál es el nivel de Brasil Contra los europeos? Hay que ver eso ¿No? Va a jugar con puro delantero Por fuera ¿No? Claro No hay amistoso A menos que se la juegue Por Gabigol ¿No? Que es el delantero centro De Brasil Es que ella no es una icónica Porque Pedro ya le ganó la posición En toda la eliminatoria Ha probado Pero hablando por momentos Tendría que ser Neymar Tendría que ser Anthony Anthony Neymar Y Vinicius Y Paquetá Paquetá no Paquetá más retrasado Junta a Fredica Se miro Sí Paquetá es recontra Fijo Es favorito de Tite Desde que estaba En la sub-20 de Flamengo Los tres arriba Que Gabriel Jesús No lo convocó Gabriel Jesús Y la gente se indignó Lo llamó a Mateo Uscuña Pero ha llamado Para probar Igual yo jugaría Por más que salga del área Creo que Gabriel Jesús Tiene que jugar Para mí sería Neymar Gabriel Jesús Y Anthony Para mí Pero anda Anda muy bien Vinicius también Te digo Anda mal ¿No? Cambia todo lo que se mueve Cambia todo Tiene mucha confianza Pero Jan De todo el universo De delanteros de Brasil El delantero centro De cajón Como siempre Gabigol No más Porque hasta Richarlison Sale mucho del área Pedro es superior a Gabigol ¿Ah? Pedro es superior a Gabigol No también Y juega bien también No solamente es un goleador tanque Sí, sí, sí Tendría que ser él entonces Porque Gabigol Nadie se imagina Nadie se imagina a Brasil No habría sido campeón del mundo con Pedro Ni con Gabigol Ni con Gabigol Tampoco A ver Yo te digo una cosa Tampoco Ya, fue campeón del mundo Con Marcos Como el que más me imagino Es con WS Mira, fue campeón del mundo Con el arquero Marcos Que tapaba en Brasil O el arquero Marcos Que tapaba en Brasil Pero Marcos era un gran arquero Era un gran arquero, sí Pero no era ese arquero Del fútbol europeo Claro, pero no era Adida No era Adida No era Julio César No era Adida tampoco Ya sabes lo que pasó Imagínate Pero ¿por qué no jugársela por Gabigol? Es un buen delantero Un definidor Un toque Es un jugador con mucho Defina un toque En la selección Es muy vivo No, es que tampoco Ha jugado muchos partidos Ha jugado Pero no ha brillado Esa camiseta pesa No ha brillado Esa camiseta Yo le haría toda la confianza A Gabigol Esa camiseta le pesaba a Romario Nada pues Ni a Bebeto Ni a Ronaldo Con toda esa gama De atacantes por fuera Que tiene El 9 de Brasil Va a estar recontra alimentado Yo recuerdo que Müller la recontra Rompía en el São Paulo Y la selección Y Careca también A Careca le costó También le costó Le costó la selección La rompían el Napoli Y esa selección del 90 Era muy defensiva Müller y Careca 3-5-2 ¿Saben el técnico? La Saroni El que está Se copió el modelo de Bilardo El que ha contraído 3 atrás Con un libro Y dos stoppers Inglaterra ¿Qué tal? A ver Inglaterra Después de la pausa No quería agregar algo Nada más Toda la vida Ha sido promesa Y ha sido fraca En la última llegó a semi Los sacó a Colombia En la última llegó a semi Por penales Sí Pero ha llegado Quizás con Gary Leine En el 90 En el 90 Eligiró a Camerún Claro Jugó ahí En el semifinales Tiene mucho talento En ataque Tiene Mucha gambeta Uno contra uno Habanos Pero le tocó a Argen Le tocó a Marahona Sí, claro No sé que está habiendo Este Klisman Y Y en el otro Este El gol de Marahona Y Ronaldo Y Ronaldo Ya Y Klisman dijo Foul Foul Y el foul Contra Marahona Pero ya Se entró la pelota Y Sí, hay un video A ti que te encantan Los videos cortos Hay una opinión De 30 segundos Una opinión de Ruggeri De Ruggeri Hablando de Ronaldo Y de Mataos Pero si es faula A ti que te encantan Esos videos De Valdano Ruggeri Pues se puede poner Si quieres También Tú autorizas Y vos Vamos a ponerle Marahona A ver si es faula O no contra Marahona Al final Penal Tú siempre preguntas ¿Y quién la mete Brasil? El que ha contraído Nupcias con el gol Es Vinicius Está muy dulce De cara a portería No, no lo veo Pero es más para gambetear Sí, yo sé Es más para gambetear Pero cada vez que pisa a Ari El tipo define bien Yo quisiera ver De verdad te digo A Gabriel Jesús Ojalá que lo convoquen nuevamente Porque creo que es el más nueve de todos Por más que sale por fuera Creo que Anthony Neymar O sea, tendría que ser El Gabriel Jesús de Palmeiras Claro Más de Ari Algo ha pasado Porque no lo convoquen Es raro porque Por más que sea delantero por fuera Y lo demás también lo son Fue de la Premier League Y es figura de su equipo No, no, Gabriel Ya me ha pausa Lo voy a llamar al final En la lista Para el mundial Ya corta Sí, sí Resfrío y gripe sin solución Que se vayan, que se vayan Dolor de cabeza y congestión Que se vayan, que se vayan Dolor de cuerpo, febritos Que se vayan, que se vayan Paren chicas, paren Tómate ahora tu Dexabron Y cantemos juntos esta canción A los síntomas del resfrío y la gripe Que se vayan, que se vayan Dexabron, pídelo en tu farmacia más cercana Confianza de siempre Ahora tenemos todos un nuevo amigdazol Que viene para ayudarnos contra esa infección Para las heriditas o para un gran dolor Siempre te recomiendan Que uses amigdazol Nueva amigdazol plus con tirotricina Alivia la carraspera y el dolor por heridas, lesiones e infecciones en boca y garganta Sí, mi amor Confianza de siempre Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde Escuela Abierta Con Carlos Cornejo Hola amigos Ustedes saben que el programa Que contribuye a la educación Que camisita y apoya las iniciativas educativas De manera libre y creativa Es Escuela Abierta Porque la educación Es el arma más poderosa Para combatir la pobreza Escuela Abierta Todos los sábados De 12 a 1 de la tarde Con el auspicio De la derrama magisterial Y por Exitosa Perú Salva una olla Cumple un año Y Exitosa no permitió que las ollas comunes desaparezcan Unimos fuerzas Y apoyamos a quienes luchan por combatir el hambre de los más necesitados Gracias a sus aliados Exitosa entregó más de 200 toneladas de alimentos A 240 ollas comunes Que la elección de resistencia y solidaridad Sigan recibiendo tu apoyo Salva una olla En Exitosa Comunícate al Whatsapp de Exitosa 940-800-800-800 El Whatsapp de Exitosa Perú Consejo Brasile 940-800-800 Ese en 20 También épo glossy A 2160-800-800 640-800-800 560-800-800 0820-800-800 Vamos con Penetro Forte Suba la música, señor Yochi Ramírez Penetro no solo sirve para los que practican deporte También para los que día a día trabajan y dejan todo en la cancha Por ello, al final de cada jornada merecemos una buena recompensa Penetro Forte para dolores musculares, de espalda, esguinces, calambres, artritis Y recuerda, Penetro Forte es un producto de laboratorios farmacéuticos Marcos ¡Confianza de siempre! Señor Yam Sí A ver, vamos con... Me ha interesado la lista de Inglaterra, dice los bad boys, ¿no? Los bad boys Se dice que en cuarentena hacían de la suya Olvídate, son bravís Walker sobre todo, ¿no? Sí El del City, que lo defendía a muerte Guardiola y que ahora no lo pone Pone Stones ahí del lateral derecho Pero la duda es, ¿qué atacante va a usar Zoe? Porque tiene un montón No, normalmente suele jugar con Jason Mom, juega a Drillich, Rashford y arriba así indiscutible Harry Kane Es Harry Kane más 10, así de simple Sí, Harry Kane pero también tiene esa... también estaba... estaba también el delantero del Everton que no le cambió de equipo Eh... que jugó la sub-20 pues, que le ganan a Venezuela A Venezuela, sí Sí, se me... Calder 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 Buen delantero, buen delantero también Que estuvo en el Everton, ¿no? Sí, buen delantero Está en el Everton Está en el Everton Estaba a comprar, al final no se dio el pase, pero buen jugador también Pero bueno, Harry... bueno, pero ahí tienes a Sancho y a Rashford, ¿no? O sea, sería Harry Kane, Sancho, Sancho, Rashford, ahí podría ser un tridente Acá mezclado... Caeser menos volante Y no lo llamaba Sancho Ahí está Mason Mom, ¿no? Que es recontra fijo No, de hecho, de hecho Este... Arnold es el lateral derecho Stones, ¿está o no? Sí, ahí está yo, Stones Claro Ese tiene que estar Después, ¿cuál? El segundo excedero central Eh... Maguire, ¿no? No, Maguire, eso es malo Es que, claro, es lo que pasa No, Maguire con Tomorí A mí no me gusta Maguire para nada ¿A quién le gusta Maguire? Pero escucha Ahí está Tomorí también Creo que los dos son, ¿ah? Déjame terminar acá un poco más A ver, en el tema de Maguire Salió semifinalista Southgate del Mundial con Maguire Llegó a la final de la Eurocopa con Maguire Maguire es un desastre en el United Es suplente ahora Pero a Southgate le ha rendido Porque ha sido semifinalista del Mundial Y finalista de la Eurocopa A él le ha rendido A mí no me agrada cómo juega A mí no me agrada Con Southgate juega Con Southgate juega Con Southgate juega En línea de 3, en línea de 4 ¿Cómo él juega? Siempre juega Bueno, entonces Arnold Fijo Por izquierda Ahí también tienes a... Bueno, lo ha llamado a... ¿Tripié puede ser o no? No, Chilwell Chilwell puede ser No, Chilwell lo juega por izquierda Lo ha llamado a Mark Gaines Gaines es por derecha Chilwell por izquierda Aunque la Eurocopa la jugó con Luke Shaw Hoy es suplente, ¿no? En el United Es suplente, no está jugando No, lo ha llamado a Rashford, ¿no? Walker también está Que puede jugar también ahí Claro Arriba... Creo que Mason Mount Es titular Es que todo va a indicar, Jan De que la dupla es Maguire Tomori Porque solo una vez En esta fase de grupos De National Leagues Ha usado a Mark Gaines O Gay Que es del Crystal Palace Tomori es un japonés Y Arnold es por derecha ¿Qué es ese problema? Arnold es por derecha Arnold es por derecha Para los ingleses Que es un japonés ¿Estás seguro? ¿Estás seguro, Oscar? Fíjate, por favor Arnold es por derecha Definitivamente, ¿no? De hecho, de hecho Arnold es el mejor Uno de los mejores del mundo ¿No? Walker también Aunque Walker es de derecho Sí, pero no está Trippier No convocó a Pickford Nació en Canadá Topori, ¿no? Claro Si pensé Mira su nombre Fikayo Tomori Esa tiene ascendencia Fikayo Tomori Afro, ¿no? Afro, afro Afro Afro, afro Sí, afro No, nada Parecería, pero no Afrodescendiente, Gonzalo ¿Y cómo se llama el que juega en el ¿Quién? El increíble de Klopp Que se para riendo Algún japonés, creo Un chino ¿Qué? Minamino Minamino Mira, está Foden también Greenwich Oye, ¿dónde están los ¿Dónde está Raj? Rajford, Sancho ¿Qué pasa? Les ha dado descanso, creo, ¿no? La gran Reynoso Está Un histórico Sterling Que no se acerca Al nivel de Normo Sterling Lo que prometía Tampoco lo ha cumplido ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué? Porque no ¿Por qué? A ver, lo de No son tan buenos jugadores No, lo de Rajford es que no ¿Y dónde está este Foden? Ahí está Foden Ahí está Foden Ahí está Foden Ahí está Foden Seguramente va Claro, y Rajford anda lesionado Seguramente va a ser La delantera con este equipo Foden, Kane Y Sterling Por la experiencia ¿Está Grealish o no? Lo vi mal a Grealish Mal, mal, mal O puede ser Grealish Sterling y Harry Kane Por experiencia No, mal el City No, lento Se le dio a Grealish El partido contra No, no, no Exitosa No, no, sí Tiene unas buenas y otras malas No es tan regular, ¿no? No es tan regular Tami, Abraham Y Mason Moon Son de las divisiones menores Del Chelsea Abraham ya está en la Roma, ¿no? Y los habían prestado Y cuando le pusieron el castigo Tami, Abraham Que se reemplazó Cuando le pusieron el castigo ¿No? De no contratar jugadores Recurrió Claro, pero Abraham es Y trajo a A Mason Moon Y trajo a Tami, Abraham Es centro delantero, ¿no? Uno de sus ídolos Es el Kun Agüero Es centro delantero Pero bueno, ahora está en la Roma Con Mourinho Pero arriba Sterling Con Harry Kane Ese equipo Yo creo que le puse el paré a cual Ahora, no descartemos también De pronto Que Sobe se la juegue Por Bukayos acá Por izquierda Podría ser Y ha jugado algunos partidos Sí, sí, le gusta Lo ha puesto varias veces El del Arsenal Sí 21 años, joven Es un buen jugador Muy potente, encarador ¿De los volantes ¿Quién es titular? Mason Moon Mason Moon es clave Claro ¿Quién falta? Míralo ¿Quién falta? ¿Quién falta de pintar cancha? Tuvo también Por tener que jugar en la Eurocopa Hoy es suplente, ¿no? En el City Claro, pero Phyllis es el volante Primera línea El central De acuerdo Pero después en ataque Los fijos son Mason Moon Y Harry Kane Y ahí tienes Para escoger, ¿no? Jadon Sancho Rashford Sterling Por momentos Sería Sancho con Rashford Pero no los han convocado Claro, saca a Rashford O sea, tienes a cinco jugadores Para dos puestos Mourinho La maravilla de Rashford Lo que pasa es que ¿Sabes lo que pasa? No juega con Pero no juega con la agresividad No, no A ver, es un delantero No es un monstruo Por fuera, claro Te puede gambitar y todo Pero no juega con esa agresividad Uno ve jugar a Chiesa Por ejemplo, el italiano Federico Chiesa Ese juega con una rabia Los partidos Juega con agresividad No quiere perder nunca Reclama Se tira al piso Pelea, todo El tipo está en toda Y Rashford es un jugador bueno Pero no con ese carácter Es la diferencia de Mele con Rashford No estamos hablando de Mbappé Estamos hablando de Melea Apareció con todo Con Van Gaal, me acuerdo Apareció muy bien Pero después se fue cayendo Está para salir a jugar Más al ataque ¿Sí? Exitosa De Melea Ojalá que Mbappé 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 Esta pregunta Pero con pinza ¿Quién es el generador? ¿Quién es el generador? No, ahí tienes que jugar Con, creo yo Tres Olvídense del título Solo analicen plantillas Esta no es superior A la de Rusia 2018 Es superior Es superior ¿Cuál de Francia? La actual No tienes más herramientas No tienes más piernas frescas No hay dos mundiales iguales No, está bien Yo hablo de plantilla Después lo que va a pasar Lo que no sabe Le sumas a Chomeny A Camavinga Y a Benzema Este equipo Claro Y a Koundé Ahora Yo hablo Me olvidé Yo hablo De quién es el organizador Y tranquilamente Podría ser la de falso 9 de Benzema Generar el juego Y esperar que venga Esperar que venga Por detrás Mbappé Porque Benzema También sabe jugar Muy bien fuera del área O sea que Benzema Se convierte en el asistidor Como alguna vez Benzema tiene que jugar Como el Real Madrid Como alguna vez Lo hizo con Cristiano Porque si tú quieres que juegue Dembélé Mbappé Y Benzema Y Benzema ¿Quién tendría que organizar ahí? No va a ser Mbappé No va a ser Dembélé Que son más directos Tendría que ser el que sabe Con el balón Que es Benzema Para que juegue En Camavinga Chomeny Canté Sacando el resultado Como te digo No sabemos lo que va a pasar Como en todo aspecto de la vida Pero por riqueza Me parece que está La plantilla es superior A la de Rusia 2018 Sí, yo creo que sí Ya si tienes a Benzema En ataque Estás hablando de otra cosa No se necesitan en gran momento Vamos a ver cómo guían al Mundial Algo a favor, mira Imagínate que esta lesión Le venga una semana antes Pero mira O va a estar a los dones O va a ir Lo de Canté Hace cinco meses Sería hasta un poco dramático Pero hoy tienes a Chomeny Jugando en el Real Madrid Partido de Champions Camavinga también tiene minutos O sea, tienes a dos jugadores Que en los últimos cinco meses Están en la élite del fútbol mundial Tiene muy claro el asunto O sea, ha jugado ¿Dónde? No, pero tienes ahí a Conaté Ya ha probado, ya ha probado Y ha probado y todo Pero parece Upamecano Y recibe goles Y Barán Parece Upamecano Barán Yo creo que Barán ya está en discusión O yo haría la No convocó a Lucas Hernández No Yo haría la simple Y Upamecano es una apuesta Yo haría la simple En la juega Gonzalo ¿Sabes cuál es la simple? Es muy de reposo ¿Sabes cuál es la simple? ¿Sabes cuál es la simple de hacer? Lucas Hernández Que juega en el Bayern Ya Y Upamecano De Sagero Y Upamecano que juega en el Bayern Ah, de defensa por izquierda Pero es un histórico Barán Sí, Barán ha vuelto con todo Ha vuelto bien Pero si quiere hacer la simple Para que haya coordinación defensiva Como dice Matados Que jueguen los dos Que están en el equipo Upamecano y Lucas Y Lucas también salió Campeón del mundo Pero como lateral Pero puede jugar el Sagero Claro Porque Upamecano juega en el Bayern Junto a Lucas ¿Y ahí a quién tiraría el lateral? Lateral Yo jugaría con Koundé Sabe marcar Y tiene idea arriba Y por izquierda Me encantaría ver a Teo Que es un jugador Que me encanta Y el que ya no está Ese que te encantaba Un títico No, no, no Pero hizo un gran mundial Como Pogba Sí, hizo un buen mundial No, un buen mundial No, un gran mundial Como Pogba Pero después ya Ya gané la Copa del Mundo Ya Se relaja, ¿no? Sí, bastante Pogba y él Se relaja Las carreras de Pogba Y un títico Por abajo Ahora está jugando en el leche Un títico Cansado de no jugar en el Barça En el leche Cansado de no jugar Hasta lloró Cuando lo presentaron Y todo Porque quería volver a jugar No jugaba en el Barça Pedían que se vaya Porque cobraba mucho Pero para que veas ¿Crees que es rotación Lo de Reynoso Ante México y El Salvador? Él dijo Vamos a poner dos equipos ¿Qué pasaría si jugara Contra México y Estados Unidos? No, pues Es que Ahí se fue rotación Pero tiene lógica Pues, Gonzalo Tiene lógica El Salvador Como te digo Contra México Vamos a ver El equipo más parecido Al de Gareca El continuismo Contra México Con los matices de Reynoso Exacto Y luego ya Y ahí se irán Oportunidad Los que menos han jugado Se irán convenciendo Quién lo convence Y quién no lo convence Claro Es así Pero Ha llamado Que el 90% Exitosa Fueron convocados Por Gareca Que hayan sido llamados Por Quispe Claro Pero Quispe Es la primera novedad Claro Pero Quispe Es el jugador Después está la lista alternativa Pero después Lo que veo es ¿Sí? Prácticamente ¿Polo? No veo a Polo de Maro Al final Claro Pero Polo ya había sido Convocado por Gareca También ¿Perece? ¿Polo? No, de ninguna manera No merece No cumple los requisitos No se justifica Desde lo deportivo Pero bueno El técnico tiene sus razones Y habló bien El de Lidi Vuelta Habló bien El de Lidi Vuelta El ritmo y todo eso O sea, parece que Reynoso le tiene mucho respeto a Gareca Ya van a comenzar a salir a decir Que es un O sea, todos los Que es un argollero Todos los inicios Como es peruano No le dicen eso Pero es su primera convocatoria Está bien No vas a borrar a todos De a rato Está bien De acuerdo No vas a tumbar toda la casa Para construir Escúchame Habícola tiene que estar Galesi tiene que estar Zambrano y Gales también López El López Ese lo ponía a Gareca Ese lo ponía a Gareca Tapia, Aquino Apostó por él Gareca No, en este partido lo ponía Yo pensé que iba a hacer cambios O sea, yo pensé que de repente Lo ponía Lo ponía Yo pensé que de repente Yotun, Peña Yo creo que este liquidatorio Ya era el hombre Yo pensé que Yo pensé que Yotun, Peña y Canchita Gonzalo Eran los jugadores que de repente Un par de ellos no iban a ser tomados en cuenta Y los tomó en cuenta Por el tema del ritmo Claro Yo pensé que iba a tomar en cuenta Por la forma Pero bueno Como dice Oscar O sea, no vas a llegar Y patir el tablero O sea Tiene que también ir a la regla Un poco Gareca, yo te aseguro Que se negaba a poner a Aquino Y a Renato también Pero no se niega eso Gareca Es una cuestión de convicciones De que tiene que haber un buen pie Al costado del 6 ¿No? No cree un poco Y aquí no Va mucho más Siguen Peña y Cristófer González Pero eso es un desastre Como te digo A mí no me gusta Pero bueno Estaba priorizando El grupo Yo quería Mucho menor A los que van A los que van a los Yo quería Que de arranque diga Aquí se viene a jugar Pero termina a correr Claramente se vio Yo también quería ver eso A esos dos jugadores Que no ganaban Un mano a mano Contra Australia Cuando acabó el partido Ya jugaron mal Está bien Sí Pero No, pero se notó Falta de ritmo Falta de ritmo Falta de ritmo Bueno, pero también Llamó a Cartagena Yo me sorprendí Yo me sorprendí Con esas tres convocatorias A Gonzalo Me sorprendí Con lo de Peña Lo de González Y lo de Jotun Yo me sorprendí Pensé que iba a haber cambios Porque sabes que Tengo la idea muy marcada De que Reynoso No iba a hacer Grandes cambios Porque él lo dijo En una entrevista En la lista Vamos a ver Muchas semejanzas Con el proceso De Ricardo Yo creo que Y luego vendrán Los cambios Es algo natural Ganchita Ahí tiene que Buscar alguna variante O sea Se ha jugado Por pocos jugadores De él De apuestas Quispe La apuesta O sea Lo vas a jugar Contra México Tampoco puedes Hacer un equipo nuevo Y exponerte A un resultado Que puede ser Complicado En el arranque Te sacaba La camiseta Melgar Y lo probabas A Ramos En un segundo tiempo Yo quería ver A Reina Y de repente En vez de López En el segundo tiempo Lo ponía esa reina Como te digo Contra México Está priorizando Lo que funcionó Y lo que dejó El proceso anterior Tenía que jugar De todas maneras Los cambios Vamos a ver seguramente Contra El Salvador No, espérate Todos los equipos Todas las selecciones Al minuto 70 Hacen 5 cambios Al 70 Ya están metiendo Medio equipo Esta vez habrá 6 6 Por eso te digo ¿No? Ya se desnaturalizan Esos partidos 26 en lista 11 en la cancha 16 en el banco Es una nueva regla Por ejemplo Si sacabas A Tapia A los 70 minutos Era una locura Poder a Castillo De Cristal Esa era una apuesta Sí Por Cartagena De repente Esa era una apuesta ¿No? Mira Acá me dicen Los delanteros Que ha convocado Martino Henry Martín Santiago Jiménez Irvin Lozano Ese es bueno Rogelio Funes Mori Goleador en México Y Raúl Jiménez Muy bueno también Mejor delantero Claro De Wolverhampton ¿No? Son delanteros No es un buen equipo De buen nivel Es un buen equipo Pero los mexicanos No le tienen mucha confianza A su selección No hay mucha crítica A Martino Y por eso que el partido Quieren jugarlo con todo En serio Y para adelante Porque hay mucha crítica Para Martín De los jugadores Sí No lo aguantan más México siente Que tiene una selección Para ganar el Mundial Claro Claro No para ganar el Mundial Pero exigen demasiado Exigen el quinto partido Gonzalo Que en el 86 llegaron Y después No han podido pasar De octavo de final Tienen un campeonato Muy bueno Hay plata Hay plata Entonces Ven jugando A sur Jugadores nacionales Son jugadores de gran nivel Estranjero Y creen que están En el mismo nivel Claro Y les exigen lo mismo Es que dicen Tenemos estadios Infraestructura Tenemos auto Tienes casa Tienes auto Tienes un gran sueldo México fue de las primeras ligas En Latinoamérica De pagar 100 mil dólares al mes En algún momento En el año 2001 Así es 2002 perdón Navia ganaba 140 mil dólares al mes Entonces imagínate Plata Infraestructura Tienen todo Tienen todo Y no pasan del quinto partido En el Mundial Y la fortuna de México Están metidas en el fútbol Sí El millonario número uno de México Que es el señor Lim Claro El dueño de un equipo Vergara 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 El dueño de la América Ahora el hijo de Vergara También Que falleció Vergara Está Mauri Vergara Está ahí también Entonces Hay grandes fortunas Claro Los de Pachuca también Acá ¿Quién es Platudo Que mete plata al fútbol? ¿Quién? Pues seguro que Las primeras 20 fortunas Ninguna tiene fútbol ¿El de Vergara hay o no hay? No No hay mucho No hay mucho Pero mete plata Mete pero No mucho No mucho Aparte que es una Ni siquiera es dueño del club O sea es un inversor Exitosa Si fuera Accionista mayoritario Es su plata Él la riega su billete Y ahí ya La cosa cambia De repente no quiere gastar tampoco No sé la verdad Cuánto Cuánto es el Cuánto es la fortuna De este señor Pero En Perú Nadie se anima Meter el fútbol Planta al fútbol Y sin embargo Los derechos de televisión Se venden Muy buen precio Muy buen precio Entonces Han intentado Lozano Como loco ¿No? Conseguir Ah no Si Casal puso 70 O 60 O 50 Yo voy a conseguir Un 70 Convencidos Estaban Y no apareció Ni el gato Con esos precios ¿Quién iba a comprar Fútbol peruano? Para ver A quien A Steyn Contra el ADT No tengo nada Contra los cajamarquinos Pero es un nivel Son partidos aburridos Son partidos Súper aburridos Oscar Lo fíjense En el fútbol peruano Sobran por lo menos 3 o 4 partidos Lamentablemente Lo que imaginó El presidente No se tradujo En la realidad Y digo lamentable Porque hubiese sido Bacán Fructífero Y re bueno Que aparezco Una empresa Que ponga más dinero Porque eso Automáticamente Mejora todo Pero Estaba muy lejos De la realidad Estaba lejos De la realidad Así de simple Y ahora Han maquillado A la empresa 1190 Lo de Casal Estaba recontra bien pagado O sea Que te paguen más Iba a ser un milagro O sea Yo tenía esa sensación Este fútbol No cuesta tanto Este fútbol No puede ser más caro Que el colombiano Tu ves No partido en Colombia Son mucho más entretenidos No Incluso el fútbol chileno Incluso el fútbol chileno Es un poco aburrido Pero en infraestructura No sacan ventaja En Cali No sacan ventaja ¿Por qué no convocan a...? El fútbol argentino Pero se veía poco Pero sí Pero bajó el nivel Pero igual es entretenido Sí, no, claro Tiene... No, pero... Tiene trinco Pero lo de... Eso es un buen tema Lo que está diciendo Jan Porque la verdad Acá creo que lo único El único que podemos argumentar Es gusto de entrenador Con respecto a la ausencia De Gabriel Costa Sí, no, claro Es un tema de gusto No sé Porque el tipo No hay otro Juega Hace gol Hace gol Simplemente no le gusta No lo tiene en el radar O sea, Garica lo llamaba Y no lo hacía jugar Y Reynoso simplemente No lo convocó Dirigiendo en México ¿Habrá visto partidos Con los colos de Copa Libertadores? Bueno, pero tiene... Para mirarlo a Gabriel Costa Tiene un equipo de trabajo, ¿no? O no tenía idea De que Garica no iba a renovarlo Pero tiene un equipo de trabajo Que... No lo ha visto, Pepe Que debe tener mapeado a todos La big data Y todas las cosas que habla él Todo tiene que ser un genio Para dar cuenta que Gabriel Costa va a una velocidad diferente Claro, o sea Yo me sorprendo Yo me sorprendo Porque algo que siempre destacó en Costa Es que de repente Entonces le cuesta arriesgar el pase Pero siempre que yo lo vi jugar con Garica Siempre entraba al ritmo del partido Incluso entró contra Brasil Claro Contra los equipos brasileños Perdimos con Brasil Pero estaba en el ritmo O sea, no pierde el ritmo del partido No se va del ritmo O sea, entra ese ritmo del partido Por más que el rival Quiera jugar a otra velocidad No ubicas en Perú a Gabriel Costa Yo lo ubicaría como suplente Por derecha Por derecha Así de simple Porque mira, por el medio Por derecha Porque hace diagonal Por dentro lo ha hecho bien Para explicarlo Para explicarle Que no se indigne de Gonzalo Para mí Es un media punta Que lo puedes hacer jugar por derecha Pero termina en el medio Siempre termina en el medio Porque tiene el gol en la sangre No sé decir De área a área Y va, y va, y va Pero termina en el medio Pero termina en el medio Porque hace goles No consigo en el fútbol ¿Te refieres poner a Canchita En vez de Gaby Costa? No, es que Gaby Costa Sería por Polo Por Polo No, puede jugar en vez de Canchita Está bien Pero vamos a la última convocatoria Puede jugar en vez de Peña Pero la última convocatoria Que ha hecho Hogar Reynoso es Polo por Yotun No, claro No, claro Costa Por Polo Pero se han puesto diferentes Pero si tú convocas a un extremo Es más media punta El extremo tiene que No es extremo Porque puedes jugar por el medio No, hablo del Polo El Polo El Polo está jugando por el medio Hablo del Polo Y lo ha hecho excelente Gonzalo, Gonzalo Pero no de interior Sino de media punta Pero retrocedía hasta Tener cuarto de cancha en su cancha Es que si se lesiona a Yotun Y estás pensando en un atacante Tiene que ser él En lugar de Polo de la costa Claro Totalmente Y es que Polo Hace bastante tiempo Que no ponen aprieto O sea, lateral Que le toca de turno Ayer le hago un turno Creo que Se ha convertido Lo hizo por No sé si lo iba a hacer De repente Con Aldair Rodríguez ¿Qué pasó? Citó un número Una estadística La leyó en Twitter Ya Que Polo tenía como 1800 minutos Y tenía un gol Pero eso lo venimos Haciendo acá Hace bastante tiempo Es una temporada Muy floja de Polo No podemos Analizar todo Por el clásico No es así Porque jugó bien Y un partido de cuánto? De 20 Exacto No es buena la temporada Polo no se acerca Al nivel de la MLS No se acerca Al nivel del fútbol mexicano No se acerca Al nivel de hace bastante tiempo O sea, ha sido Una temporada irregular Y la de ahora Lamentablemente para él No es buena Pero ha conseguido La convocatoria Por eso te digo No consigo En el fútbol Extremos Que no pongan Aprietos A los laterales Y Polo No le complica La vida lateral Porque no encarga No va para adelante No marca Impecable en ese aspecto Lo pone para marcar Pero el extremo Y el atacante Tiene que encarar Y para adelante Generar Era un extremo Que marcaba 70% Y atacaba 30% Entonces que sea lateral Pues Pero ahí no lo vas a sacar A vínculo No, entonces Por eso Insisto Yo no le encuentro Argumentos Más que el gusto personal Que es válido Es válido Porque el técnico Puede convocar A quien le da la gana Y si le gusta Un futbolista Más allá de su momento Su actualidad O su nivel Y cree en él Lo va a llamar Pero hoy Ni siquiera cumple El requisito Es uno de los mejores Atacantes de la Liga 1 20 partidos Un gol Ok Tan bajo Como Alberto Quintero De acuerdo Ahora Vamos con Deocra Si vamos con Deocra Deocra Enterno Confección Distribución Y comercialización De ropa De vestir Para caballeros Damas y niños Visítanos en el centro Comercial Gama Cuadra 12 De Gamarra Deocra Enterno A tu medida Y con la mejor calidad Del mercado Búscanos en todas Las redes sociales Como Deocra Deocra Y a ver Que partido te motiva Del fin de semana En Inglaterra A mi ninguno Se reactiva el campeonato Si pero hay un tema El Wolverhampton City Si lo veo Hay un tema Con el tema Con United Con Liverpool Por lo de la reina ¿No? El tema De los efectivos policiales Y todas esas cosas Hay que resolver ¿Cuánto le tiran A la pobreza? No sé ¿Ah? Que en un mes La van a tener ahí Este Ah como decía Negrini Va a apestar toda la ciudad No por fin Pero ¿Cuánto tiempo Lo van a tener paseando La señora esa? Pero es que va a apestar Hay protocolo Gonzalo De cumplir Exagerado Sí pero bueno Es parte de la tradición inglesa Bueno A ver Yo creo que Está en Inglaterra En los partidos Hace una burocracia Penterrar a la señora Terrible Este bueno La gente está enganchada Con los equipos del Mundial Ya vamos a volver En un ratito más Ya ok Pero por ejemplo Inglaterra A ver Yo me quedo con ¿Ves tú el Brayton Contra el Crystal Palace? O sea Bueno El Brayton ha perdido A Potter Y el Crystal Palace Es el equipo De Vieira A mí me agrada De la Liga Italiana El partido ha sido pospuesto Claro Claro Hay partidos pospuestos Por el tema del fallecimiento De la Reina Isabel O sea Algunos equipos Posponen y otros no Claro Algunos son fanáticos De la Reina Y otros no La Reina era de Arsenal ¿Sabías no? Era de Arsenal Y los otros porque paran Con su equipo Con respeto Postergado ¿No paran todos o no paran? Postergado Crystal Palace Y United Y también Chelsea Liverpool El mejor partido En la fecha Lo han pospuesto Claro Ahí está también Pero yo me quedo con Con la señora Este que ha fallecido Hace una semana ¿Cuándo falleció? ¿Lunes? Yo estaba en Arequipa Cuando falleció Bueno Italia Yo me quedo con Italia ¿Sabes por qué Gonzalo? Mira Hay un buen partido Napoli Milan-Nápoli Buen partido Sí Una pregunta Farfán ¿Está en lista esta semana Para el partido Ante Carlos Y allá le vas a provocar Es una pregunta No está pues No está Roma-Atalanta Ya no leo Los conteos regresivos En Twitter O en otro lado Ya viene El día de la calle En la semana salió Prepárense Ya estaba ¿Ya estaba qué? Otra vez salió La información No sé Pero de un momento A otro Se acabó la cobertura Del día a día De Farfán Cuando hasta Citaban En el primer tuit Farfán Está tomando desayuno Como cuete Segundo tuit Farfán Sale de su casa En la Molina Tercer tuit Se abre las puertas De Matute Ingresa Farfán Al entrenamiento Y ese era el tuit oficial De Alianza No No era Periodista En general Fanáticos Periodistas Pero ahora ya Se olvidaron de Jefferson ¿Qué pasó? No entiendo Cómo un jugador Que supuestamente Está bien Como dicen muchos Y nega la realidad ¿Con qué van a rellenar eso? Juega 10 minutos Y luego Juega 10 minutos Y ante Cantolao No está O sea No tiene ningún sentido Creo que Así como Y van a faltar 6 fechas 7 O 5 Y Bueno ahora deberían explicar Que pasó también ¿No? Porque Es bacán subirse al coche Y reventar cuetes Y luego cuando los jugadores Ya no estaban Se quedan callados Pero quedó claro Creo yo Que el que quería jugar Era Farfán Y al final se impuso Pero había que decirlo Había que decirlo No solo es aplaudir Y tirar besos A la tribuna No puede salir a decir Va a jugar Farfán Porque él quiere Parecía que fue eso ¿No? Fue eso Parecía que fue eso Fue eso ¿Y bustos qué? Títere Éxitosa ¿Lo votaron? Hay que decir las cosas Como son No solo hay que aplaudir Nomás Pensaba menos que la pluma Bueno Pausa y volvemos Entérate de las noticias Más importantes Con información precisa En videos de un minuto Síguenos en TikTok Te lo voy a regalar Pilo en tu farmacia O botica más cercana Laboratorios farmacéuticos Marcos Confianza de siempre No esperes más Ven y conoce nuestro proyecto En Residencia Los Ángeles Ofrecemos lotes en preventa Sin inicial Y sin intereses A un paso de Asia Desde 160 metros cuadrados Y pagando tan solo Mil quinientos noventa y nueve soles mensuales Llámanos ahora Al nueve veintitrés Siete once Ocho ochenta y tres Nueve veintitrés Siete once Ocho ochenta y tres Y agenda tu visita Gratis Estamos ubicados En el kilómetro ciento dieciocho De la Panamericana Sur A diez minutos del Boulevard de Asia En el distrito de Cerro Azul Esta promoción se encuentra sujeta a términos y condiciones Véase en nuestra página de Facebook Residencia Los Ángeles Oficial Visita nuestro sitio web www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina Llegó el fabuloso kit balonil más vendido Ahora más completo Más rápido Más eficaz Por tan solo ciento diecinueve soles con noventa céntimos Adquiera dos tratamientos del poderoso de Pros Premium Si lo compra dentro de las veinticuatro horas Reciba también treinta dosis del nuevo de Pros Sex con Juan Arpo Macho Tómalo media hora antes del encuentro íntimo Y de Pros Sex te ayudaría a mantener erecciones más firmes y duraderas Treinta, cuarenta hasta una hora Con de Pros Sex acción inmediata De seguro harás feliz a tu pareja El kit baronil próstata saludable Máxima potencia sexual y larga duración Son completamente garantizados Por tan solo ciento diecinueve soles con noventa céntimos Pague uno, lleve tres Sí, pague uno, lleve tres Se agota rápido Stock limitado Por tan solo по blossom Fue musica Universal LED Sigue creciendo Ahora contamos con más de 700 señalizadores Ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores Ideales para potenciar tu marca Y generar recordación Además, dioscos publicitarios Dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito Muéstrate con Universal LED Y eleva tu marca Exitosa Perú Nace en lo profundo de nuestra patria En el corazón de las provincias Somos una marca informativa sólida Que te escucha y defiende tus derechos Con sus filiales en costa, sierra y selva Te informa con la verdad Sin pausas ni interrupciones En Lima, 95.5 FM Exitosa Perú Si le hago caso a... Jam El risco y baja el favor A ver, ¿por qué? Tiene que hablar de Fer ¿Es tu ídolo? ¿Es mi ídolo? Pero ¿y? A la gente no le importa ¿Y? Vamos con Faw No le gusta Señor Jam Vamos con Faw Atención a BR Miércoles Ahí está Grande descuento de camiones Faw y San Bartolomé Camiones Tiger, BR y BH en furgón y baranda A un superprecio de 2 a 6.5 toneladas de carga útil para tu negocio Llévatelo desde 17.990 dólares Comunícate con los asesores al 717-6868 Para cotizar tu próximo camión Faw Se retiró pues Este partido me gusta Hasta Maradona Este partido de Portugal me gusta Sí Sí, ahí está Cuando jugó el Sporting Exitosa Ah, este es la Champions, ¿no? Sí Este es el cuadro Ahí está Lloris Lloris, ¿no? Tottenham El Lisboa que Lisboa le ganó Todo el mundo decía Todo el mundo decía Gana Tottenham Y ganó Sporting Y el equipo de Benfica también, ¿no? Sí Ah, dos victorias, ¿no? Sí, claro que sí El equipo también portugués Y ahora juega Benfica con Este Todavía en dos semanas Juega contra el El PSG Te toca el PSG Sí, señor Transmisión de radio exitosa Por supuesto ¿Y apostamos o no? Eh, no El partido va el 5 de octubre Ya perdí Ya perdí En otro momento Nosotros vamos a transmitir Este Vamos a hacer producción al aire, ¿ya? Música No, ya están definidos No hay más Sí No hay más Vamos a hacer producción al aire Sin el productor No, es que es Barcelona Es Inter-Barcelona, ¿no? Inter-Barcelona Inter-Barcelona Ya, y PSG con Benfica-PSG Sí, pues Ah, no, pues Lo va a complicar Benfica Lo va a complicar a PSG Pero Porque la otra era Transmitir Real Madrid Pero Creo que el rival no No, bueno, pues tiene que ser PSG Tiene que ser Creo que es un equipo escocés Creo que es el Glasgow Rangers Sí No, juega con el Shakhtar El Shakhtar Donetsk Que ya no tiene ni brasileños Ya no hay Por la guerra No hay Sí, pues No Pero Ya tenemos que meternos Al campeonato peruano Que sea media hora, ¿no? Ahí está el torneo peruano Ah, que parece que no le interesa mucho Al torneo Maduro No, arrancamos el programa Hablando del Universitario Grau, señor Usted estaba en su bicimoto Sí, está la llanta adelante floja No sé qué ha pasado He venido despacio No podía ir rápido Así despacito A cancha llena, ¿no? Bueno, finalmente ¿Qué pasó con el tema de Alianza Lima Y el castigo a la tribuna de Oriente? Le levantaron la sanción Bien, Tito Ordóñez Consiguió su objetivo Tito Ordóñez La comisión de apelación de la federación Revocó la inhabilitación Ahí está Y le ha puesto una multa Bueno, la multa se mantiene, ¿no? Dice Se resuelve No hay mejor Este No hay mejor reclamo que el que no se hace No hay mejor gestión Que la que no se hace Artículo 1 Declarar infundada en parte La apelación interpuesta por el Club Alianza Y en consecuencia Confirmar el extremo de la multa por 5 UIT Claro, Tito ya no quería ni pagar la multa, ¿no? Un saludo para Tito No, pero ya la se fue barata Declarar fundada en parte Y revocar la fecha restante de prohibición Recaída en la tribuna de Oriente Del estadio Alejandro Villanueva De acuerdo con las condiciones estipuladas en la resolución Restituyéndose Su apertura al público A partir del día siguiente Ya notificada la presente resolución Lo que sí queremos conocer Es Detalles, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron de opinión? Pero es una buena noticia para la gente de Alianza Lima Sí, yo sé Pero el resto ha reaccionado De una manera distinta Y ahí hay que averiguar ¿Por qué? ¿Cuáles son los considerandos? Pero es divertido, ¿eh? Siempre es bueno ¿Te gusta la parte legal del fútbol? Me gusta leer los argumentos Los argumentos El por qué Los considerandos Claro, claro Los considerandos en términos Ahí me gusta la parte resolutiva De frente Ah, no, de hecho Ya después vas a Pero vamos a ver por qué, ¿no? Ya flojera, Ler La gente dice ¿Qué ha hecho Alianza? ¿Cómo se ha defendido el club de esta situación? Entonces la cantidad de exámenes que nos tomaban Con resoluciones Que tenías que leer ocho páginas No me quiero recordar Bueno, este A ver El fútbol de Italia Según este Ahí está bueno en los partidos, ¿no? Recomendable Recomendable ese El Salernitano está perdiendo 1-0 con Leche Ya ¿Quién es el jugador que más te hace acordar a Leche? Pedro Pablo Pasculi Pasculi Claro No, también Chevantón también juega Chevantón 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 también juega Y se juega bien Sí, juega bien Uruguayo jugaba muy tiro libre Eran gols casi siempre Javier, ¿no? Javier Chevantón Javier Chevantón El chino, el pelado A ver Mañana juega Nada que ver mañana El domingo está bueno El Boloña-Empoli El Especia con el Sampdoria Y el Torino con el Sassol No, está bonito el domingo El Udinese con Inter está La doménica La doménica Es a las 5 y media de la mañana Ah, ya Acá tengo el argumento de defensa de Alianza Ya De ahí les cuento Cremonés-Lacio Fiorentina-Verón Monza con Juventus Juventus te hace El equipo de Alegri Que no anda muy bien Con dudas Tiene un buen plantel Se ha repotenciado Roma-Atalanta El mejor partido Milán con Napoli Pero bueno Roma-Atalanta Viene bien Atalanta La Roma de local Ya está Di María listo todavía Pero mira Napoli Los autores Es el partido Se lesionó cada tres partidos O sea El ataque sería con Di María y Blauvic Que es un muy buen jugador ¿Quién va a jugar a la selección? Se lesionó En las finales, ¿no? Se lesionó Un jugadorazo Salvo la última que hizo el gol Se lesionó cada rato Sí, pero es un tremendo futbolista 35 años también Encarado, rápido, picante con la pelota Estamos hablando de los atacantes Tiene buena definición Claro Pero No me gusta que se lesione acá En Argentina ya están desesperados Con sus lesiones Que es nervioso Bueno Es parte del fútbol, ¿no? Lamentablemente Para Argentina Pero la última no se lesionó En la final Con Brasil no se lesionó la última Hizo el gol y todo Y salió campeón De acuerdo O sea, el ataque de la Juventus Sería con Di María Cuadrado Blauvic Aunque Alegre lo está usando a veces De lateral Cuando no está En uno de los brasileños Ya, ¿y qué tiene El número uno hoy De Italia? En especial En el Napoli Me refiero al Napoli Tiene un técnico Que es ofensivo Le ganó al Rangers Es Paletti Es Paletti Que siempre se ha quedado cerca Ser campeón y no ha podido Estuvo en la Roma Ahí está Gio Simeone, ¿no? Estuvo en la Roma En el Inter Es Paletti es Casi hermano de Arreo Sán Uno de los primeros Que pusieron Hacer el fútbol zonal En Italia Cuando era un pecado Gran admirador Gran admirador De Arreo Sán Tiene Al arquero Italiano Meret ¿Cuántos mide? Uno noventa y dos Creo que mide Tres metros mide Uno noventa Ahí está De repente vamos a ver Arqueros de dos metros cincuenta Los metimos ya NBA NBA En mi otra vida Si es que hay Después Está Este Lorenzo Que es italiano Coreano también Centrales Tiene a Ramani Tiene a Kim Min Chi Ese es coreano Tiene a No, juega Cieliski El polaco En el medio Tiene a Mario Ruiz Cieliski El volante central A Mario Ruiz Como lateral Exactamente Di Lorenzo Y tiene a Giovanni Simeone Si, si Fue el titular Jugó contra el Rangers Juli Balí se fue Al Chelsea también Esta temporada Perdió a su zaguero central Por excelencia Y Giovanni Simeone Que jugó muy bien El sub-20 Si Está jugando en nueve Pasó por todos lados Fue también Al Elas Verona Y ahora también En el Napoli Ha ido poco a poco Ganamos un lugar No solamente Vi el apellido Sino que Se ha ganado un lugar En el fútbol italiano Con Elas Verona Y ahora con el Napoli Y Después Este No hay tampoco Gran Banca Hay un brasileño ¿Está Mertens o no sigue O no sigue Mertens? No lo veo O se fue Bueno Hay un brasileño Pero que es defensor En la Champions No está ni en Banca No está pasando Un partido de la Liga Pero Es puntero el campeonato Y todo el mundo A la maravilla del equipo Al final termina todo Entre la Juve El Inter y el Mila El señor este ¿Cómo se llama? Especialista en fútbol italiano ¿Quién? Vito Vito Lipala Dicen que ahora Ha postulado Ha postulado Para diputado En Italia Ha postulado Mira un periodista deportivo Que se va a hacer De repente Va a seguir los pasos Al Congreso La hacen una Claro Vota por el cachorro ¿Para qué? Para que te digan Ladrón en la calle Bueno Pero conciencia tranquila ¿No? Ah lógico Y listo Pero es De mancha De mancha Este No me interesa Bueno Descartado entonces Apaguen la campaña Aburrido además Zamparte esos discursos Ahí en el Congreso Yo no imagino a Gonzalo En un pleno Al Congreso Que duran 5 o 6 horas Esperando su turno Para hablar No, no, no Información en vivo Con Álvaro Tapia Del Congreso Adelante Estamos con Gonzalo Señor Por favor Retire la palabra Tendría más multa Tendría más multa Apagale el micro Por favor Y no dejaría hablar A nadie también Él hablaría Haría el pleno La impaciencia Para su turno En la Cámara de Imputados En Argentina Estuve espectacular Loco del diablo No se quería sentar Caminaba por acá Caminaba por ahí Y irritaba Oye, los chivolos Lo adoran Hace una semana Unos chivolos ¿Por qué? Saliendo del Congreso Lo encontraron en la calle Y todo ¡Milay! La foto La foto No lo puedo creer Oye, a líneas generales No se peina nunca Sale como se despierta Así con los pelos Para cualquier lado Tiene peinado juvenil Peinado juvenil Como Gonzalito Yo he hecho mi gomina Todo Al costo de mi ley Yo soy No sé Es verdad Gonzalo trae su gomina Trae su base Trae su polvo Para el brillo Un poquito Para no brillar tanto No sé Pero tiene un neceser Muy bien Ordenadito Claro Pero al costado del aceite Está el polvo No Combinado No, el polvo está Hasta frutiflex No, es Te salva de todas El frutiflex Te salva de todas Acá adelante Pero escucha Es como un frutiflex Hermano El frutiflex No, el frutiflex Es mágico Eso es mágico Ahora no te crees así Te libera las multas Claro Jefe, estoy mal Jefe, estoy mal O sea Usted está diciendo Que Gonzalo Usa el frutiflex Para No, no A la policía Yo ya no tengo relación Alguna Con la policía nacional Claro Por la moto Por la moto Nada Oye Perdí totalmente Los contactos Aunque ayer había Bastante policía Las multas que le pasan A Gonzalo Y me pasó hoy a mí Fui en la mañana A recoger el DNI A Miraflores A la Renier Estamos haciendo la cola Y nos mandaron Al costado De la vereda Pese a la pared Señor Está interrumpiendo el paso Ya Y estábamos ahí Estábamos un señor Adelante mío Una chica atrás mío También Estábamos ahí Y pasa una moto En sentido contrario Y la atropea la chica Felizmente no estaba En alta velocidad Que la chica le da En el talón Cae La chica tenía Lindo carácter Porque no le dijo nada El pata se bajó Calmado ¿En la vereda? Pata calmado No, no, no Por la pista Contra el tráfico ¿Qué tal salvo? Ya Eso fue en Miraflores En Miraflores No, lo máximo que hago Es apago el motor Claro Y voy pedaleando Pero es contrario O sea Ahora han hecho una vereda Por el medio Felizmente Felizmente De todo Matelini bonito Felizmente Bueno, le dio en el tobillo Se cayó Obviamente que le pedimos Todos que se vaya A chequear A ver Porque uno no sabe ¿Y el irresponsable ese? No, el pata estaba calmado Tranquilo Ella también No se dio la fuga No, no, no No se dio la fuga Estuvo ahí también Pero a ver ¿Cómo se va a meter En sentido contrario? Está loco Le tocaba Claro, le tocaba A alguien De repente Un carro Claro Y lo pataba Claro, o sea Dios mío En sentido contrario El pata Hace eso Y la gente Felizmente Estaban calmados Porque había alguien ahí Que se molestaba Y pasaba mal ¿La foto se te reparten? Sí, esa era Estaba repartiendo No, respetan los semáforos Ya estoy podrido Ya de la foto Para ellos no existe el rojo No, ellos no tienen semáforos En la ciudad Le tocó una chica calmada Porque en otro momento Eso pasa Y puede terminar También a los gritos O en cosas mayores Pero ¿Cómo vas a meter sentido contrario? No seas malo En sentido contrario O sea Por más que vaya lento Y felizmente fue lento Porque Yo estaba delante El tipo quería comerse el tráfico Yo estaba delante de ella Y estaba atrás mío Y la chica no sé cómo se mueve Y pum Le dan el talón Y se cae Después se paró y todo Pero le dijimos que se vaya a una clínica Con el seguro y todo Pero Ya entonces vamos con el fútbol peruano Sí Fútbol peruviano La liga uno Señores Mañana hay un rico partido Tres y medio A ver Sigenciano Enfrenta a Melgar Ahí pueden haber goles Ahí pueden haber goles Le iría a auspiciar La liga sublime Le iría a llamarse ¿Por qué? Sublime Claro La liga sublime Algo así como la liga supreme Algo diferente Un poco más de velocidad Un poco más de velocidad Es una casa de apuestas Bueno Sigenciano no hizo un buen partido En el Gallardo Le metieron cuatro Sí señor Le metieron cuatro Jugó Ugarriza Superó su lesión Kevin Sandoval también Que me parece que es uno de los mejores atacantes del torneo Gol, asistencia Marcó por cierto Y después tiene a Curuchet y Rinaldi De local de hecho mejor el rendimiento ¿Por qué no viajaba a Kevin Sandoval? Lo tiene en el equipo Decisión del entrenador Yo cité dos futbolistas El día que hablamos de los equivocados Ascua de Muri también Claro Adrián Ascua Pensé que se había equivocado en la lista de invitados Algo ha sucedido ¿Qué pasó? Le ha dado una oportunidad a Carlos Ascua Pero Adrián anda muy bien ¿Lo tiene como zaguero o como volante? Como volante creo Porque Ascua es Cuando era zaguero salía jugando Hasta hacía sombreros Parecía un pamecano Hacía sombreros también Con Mecochea jugaba de central Sí No de volante también jugaba De volante también Sí Pero con Gareca jugaba de central Claro En la Copa América Claro En 2015 Y salía jugando Tiene razón ya Todas arriesgaban Todas arriesgaban Sí Todas arriesgaban Y se equivocó poco en la salida Poco Poco Jugó muy bien esta Copa América Parecía que iba a quedar ahí Pero De ahí lo No sé qué pasó Un jugador también Meo Complicado No Dejó de jugar ¿Te acuerdas que se va a Europa? Y dejó de jugar Dejó de jugar en Europa Y lo contrataron en el Fue a Alemania ¿No? Al Wolfsburg El problema era que Tenía dos gigantes brasileños ¿No? O sea Salía bien jugando Y salía en las noches también ¿Quién eran los titulares? ¿Te acuerdas? Los brasileños ¿Naldo era uno? Naldo creo que era uno ¿De qué equipo están hablando? Del Wolfsburg Ah, el Wolfsburg Claro Ahí estaba Ajo Tenía un jugador encima Que no lo dejaba Lamentablemente No apostaron por él Sí No Le ganaron el titular Y no jugó nada No, pero no jugó nada Es un partido A ver ¿Hacemos apuestas o no? Ya A ver Vamos con la Yo te paguea Ah, de verdad Acá tengo tu billetín Ya, mi hermano A ver Gané yo Dice que ganó él La verdad Por solidaridad Le vamos a dar bien, Lucas Pero apunta pues Apunta a la foto Que le tomen fotos todos Mira, con el acierto de Bois Y con el acierto del empate ¿Cuál es el otro equipo? Ya, señor Ya está Porque después Todos los otros partidos Serán facilitos Ya, listo ¿Quién más falta pagar? Ahí ella paguea Ya ¿Qué falta pagar? Ya pagó J.P.T. Ya pagó Jan Johnny ¿Qué más falta? Falta Chris Ya paguea ¿Ya paguea qué? Porque hemos Escúchame Hemos revisado La grabación del partido Porque se le borró La Ahora sí pueden poner La grabación de papita ¿No? Bien extraño ¿No? Parecía, ¿sabes qué? El árbitro este Que lo empañaron Cutirando Que se le perdió Su celular Ya me olvidé el nombre Lo metió el guata Mi memoria está pésima ¿Quién está en Switcher? Ratti no, ¿no? No, no ¿Quién está en Switcher? No era Winston Cristian, Cristian Ah, Chaka 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 Repite el videíto Porque te vendé por WhatsApp Ahora sí podemos El día que JPT se escapó de Gonzalo Para no pagarle los 10 lucas Pero luego El lunes fue el primero Que abonó A ver, vamos a ver El audio El audio Vamos a poner el audio Ya, solo audio, Chaka Es una cobranza coactiva, ¿no? Oye, parecías la zona De embargando tú Sí, sí Increíble, ¿eh? Sí Papita recontra vivo Se subió a mi carro Sin permiso No le importó nada Cuando Jan se dio cuenta Que había ganado Automáticamente sacó Los 10 soles Y me los dio Papita es un caballero Y yo te dije No tengo sentido Para comer Para comer Y Comer, comida Comida Así dijiste ¿Qué quieres que haga? Fue un negocio Y pasaron 12 más ¿Qué pasó? Sale apurado el hombre Todos los días sale Pero por supuesto Tengo que hacer Una mecha, ¿sale? Claro, como tú Igualito también Tengo que grabar Tengo que grabar Ah, verdad Hoy también Es que grabaciones Cierra el toque Y tenemos que grabar Para la calle Ah, ok A ver, el audio Vamos con Dexabron primero Vamos con Dexabron Tenemos poco tiempo Que se vayan Que se vayan Busca música Apuesta Peyoche Tranquilos No me refiero a Yoche el operador Sino a los síntomas Del resfrío y la gripe Y es que con Dexabron Provecho La fiebre La congestión El dolor de espalda La cabeza Todo lo que te duele Cuando estás Con la gripe O sea, te sientes Más macheteado Que en la verdad Horrible, ¿no? Ya sabes Apide Dexabron En tu farmacia Más cercana Y haz que los síntomas Del resfrío y la gripe Se vayan al toque Dexabron Un producto de Laboratorios Farmacéuticos Marcos Confianza De siempre Ya, hoy día No va a participar Papita Bueno, Papita En estos momentos Está En Ica, ¿no? Sí, en la piscina En la piscina Sí, está en un momento De relajo No, está mal hablado Está trabajando Haciendo trabajo físico Bueno, pero ya está En descanso, ¿no? No, pero tiene que jugar ¿Está bien a meterse En la piscina Sin piso o no? No, no sabe nada No sabe nada No, hemos intentado Una vez Pero tiene miedo Es difícil Sí, cuando siente Que no hay piso Se pone nervioso Se pone nervioso Señor, no, señor Pero es cuestión De llenar de aire Los pulmones Y ahí flota No, señor Igual tengo miedo Cuando botas el aire Ya tampoco sabe No, no, no El primer paso es flotar Es que bien chorrío No sabe nadar Ya, bien Me gusta más el campo La sierra A usted le gusta el fútbol Más que el mar La sierra también Me gusta mucho el mar A usted le gusta El norte No, él tenía piscina En su casa No puede discutir Claro, claro Yo soy más de sierra No, no No, dice Dice que su perro Se ahogó en tu piscina Dice que no tiene Sí, pero era para nadar No, no sea mal hablar Era de recreación Su vecino tenía piscina Él no Olímpica No, la olímpica Quedaba donde vivía Belmo En el Aras Ahí se era olímpica Pero ahí teníamos que meter floro Para entrar Y barrio había cilindro nomás Voy a la casa Voy a la casa de Pedralio Dice yo Donde Claudio Donde tanto Pedralio Ya pasa, pasa Gonzalo, pasa Y llegábamos Ahí nos cambiamos Y ya nada Unos amigos me metieron A la natación Comencé andando 500 metros Terminé andando 3.000 ¿3.000? Sí Y después me fui Cuando salía En la noche El estudio grau Me iba A Taterlegar Gonzalo ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Yo llegaba así Sin maletín Sin nada Ahí conversamos un rato Oye, pero Conversamos del deporte La ley ¿Va a cerrar o no va a cerrar? Compraste todos tus implementos No, a ver Lentes A abrir el cajón Toma tus lentes Y ándate a la canasta De la rompedallos Olvidados No puede ser Sí Y así nada Y no tenía Cuando me olvidaba Pero los lentes son básicos Gonzalo Me los prestaban Ah, ya Y cuando no había lentes Todos los días le prestaban Cuando no había lentes Con los ojos cerrados No, lentes es básico Claro Y no olvides Y te obligan ahora En las academias Tu condón En la cabeza Claro Porque si no deja los pelos Pero es fantástico Nadar Y nadar libre No es difícil Y trabajas todos los músculos del cuerpo Hasta el día que te mueras Yo estoy tentado De entrar acá Hace cuatro años Estás tentado En la natación Este invierno No te jala mucho Al mar no me meto ni muerto Es helado Salvo que No Hay gente que se mete A las seis de la mañana Sí, sí, claro Sí, claro Van a trotar también Y se van a Acá en la playa Tú podés ver en el barricón Sí, claro Bueno, vamos con la apuesta Música Señor operador Vamos con la apuesta Vamos con el bloque de Yochi Que es la apuesta La apuesta La apuesta Y luego viene el video Ya, vamos con Ponga el audio Mientras por A ver Suelte el audio Suelte el audio No más En video o no En audio Chacaleas A ver Esto pasó hace ¿He ganado yo o no he ganado yo? No sé Yo he ganado Yo he ganado Yo le puse Voy Y le puse Empate Manucci Tú dices que no se escucha bien No se escucha No se escucha ¿Cómo que no se escucha? No jodas Juan Pablo Ay Si te va a dar ¿Cuándo vas a dar? Fijo o no Fága, le va a ver Porque señor Jan Rodríguez Ya me pago Jan Rodríguez Ven Jan Rodríguez Ven Jan Rodríguez Muy bien, señor Muchas gracias Señor Los diez doles ¿Qué cosa? Sí Maestro, ¿cómo estás? Un saludo a hincha en el programa ¿Cómo te vas? Escúchalo con tu mamá No, Juan El cartil ya vamos a jugar No, Juan ¡Una lupa! ¡Una lupa! ¡Una lupa! Papita Oye, Raúl Te digo, por última vez Me vuelves a despertar Y la vas a ver La vas a ver Bueno, pero te pago el final, ¿no? ¿Qué tenía que ver? No No te pago A ver, ¿estamos a la aire con Chris o no? Al aire Chris Al aire Chris ¿Qué? Acaba de denunciar Que él ha ganado la apuesta Devuelva la plata, Gonzalito Se complicó todo Adelante Algo hay en esa apuesta A ver, a ver A ver, a ver Déjalo que hable Estoy revisando Estoy revisando Que a fecha que apostamos Nos escuchan Y recuerdo que Estoy revisando Estoy revisando Yo con lo que Empate UTC Alianza Fue el único Que coloque ese resultado Sí, yo fui el único Que puse empate al Bois Ya Y había otro Y había otro Y había otro que era Yucasa también ¿Cuáles eran los partidos? No, no, no ¿Cuáles eran los partidos? Huancayo Huancayo empató Huancayo Y la plata Claro, claro Tú me demuestras los audios Que hagan audio Yo te voy Apunta pues Ya, ahora La foto va al grupo Ya, lapicero Al grupo de frente Lógico Lapicero y papelito Por favor Para hacer una nueva versión De la apuesta más fake De los medios peruanos Yo también tenía una duda ¿Qué habrá pasado? No sé Pintamos toda la casa Para mí que tenía fotos De otras germas Y boom Borró Y se le borró No, señor profesor Qué irrespetuoso Este señor Como usted tiene porno No cree que yo Tengo porno También es increíble Vamos con Apurado Es una cosa increíble Borró los resultados Se fueron las fotos Bueno, ahí estaba El Vallejo Huancayo Y esas eran las fotos Yo la conozco a Trilce Y me tengo confianza Ya para decir Pero no puede mentir Ella me ha dicho Tú tienes que jugar a mí A mí favor Tú lo tienes que echar a Oscar Así me ha dicho Con un cheto lo convence Nada Ya No lo dejes hacer Nada Yo sé que tú eres un Padre casi para Solo se tira flores Gonzalito Increíble Para que tu enamorada Me dé la confianza De cuidarte ¿En qué momento fue eso? No me acuerdo ¿Te fuiste al baño? Ah, ya Está bien Cuídalo, mijo Cuídalo Este medio Me dio trampolín a la fama No, por favor Señor ¿Qué está hablando usted? Más respeto Por favor Ha dicho la cara en nerd Que tiene el hijo Le hice más la fama Bueno, ya No se preocupe Vamos con la apuesta Mejor Y de ahí sacaron un funcionario público Que era igualito Oscar Paz De la cárcel, creo ¿No? ¿Quiere? No me acuerdo Igualito Ya, a ver Quiero su cuenta bancaria Ya Al toque Ya ves tanto hablas hermano Ya Vallejo 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 Empate Empate Vallejo Vallejo Cienciano Melgar Para mí Visita Gana Melgar 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 Gana la U Gana la U Todos la U San Martín UTC Gana la San Martín Empate Empate Steyn Alésa Lima Empate Steyn Alianza 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 Empate Alianza Boycato Lago Empate Cantolado 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 ADT Manucci ADT Manucci Local Local Binacional Cristal Empate Empate Ya, el lunes ya no va Alianza No vamos Hasta el domingo Ya Listo Chao En exitosa Presentamos Exitosa Deportes El programa Que hace vibrar A la hinchada Exitosa Deportes Con Gonzalo Núñez Llega gracias a Dexabron En este invierno Protégete con Dexabron Penetro Para los que dejan Todo en la cancha Exitosa P.E. Síguenos en Instagram Comparte fotos y videos La noticia contada en imágenes En Instagram Somos Exitosa P.E. Y en toda nuestra patria Siempre contigo La señal de Exitosa Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Que no existan diferencias De costumbres o color Somos una sola raza Somos una sola voz No perdamos más tiempo Este es el momento Unámonos con fuerza Luchar por el Perú Porque Perú Porque Perú es un sentimiento Que va por dentro Y lo va sintiendo En el fondo del corazón Mi Perú Adelante Mi Perú Adelante Mi Perú Estamos ubicados En el kilómetro 118 De la Panamericana Sur A 10 minutos Del Boulevard de Asia En el distrito De Cerro Azul Esta promoción Se encuentra sujeta A términos y condiciones Véase en nuestra página De Facebook Residencial Los Ángeles Oficial Visita nuestro sitio web www.megaobras.pe O acércate a nuestra oficina Te invitamos a conocer A los hombres y mujeres Que le ha dado ritmo Identidad a nuestro país Con su música y letras Autores y compositores De todos los estilos musicales Compartiendo su historia Y proyectos Aquí En Maestros de la Música Todos los sábados De cinco a seis de la tarde Por Exitosa TV Espacio producido por Abdaic Las noticias que otros diarios Ocultan Exitosa Las publica Su amplio tiraje Asegura una importante Lectoría Que lo hace un diario De referencia Con más información Columnas de opinión Entretenimiento Y siempre con la verdad Exitosa El diario político Más vendido Y leído Del Perú Hoy todo el Perú Nos escucha A través de sus Sesenta y cinco filiales En Arequipa La Ciudad Blanca Tierra del Carnaval Arequipeño Y el Huititi El Chupe de Camarones Y el Rocoto Relleno Síguenos En los ciento cuatro punto nueve De la FM Porque nuestra mayor satisfacción Es hacer periodismo Al servicio de los peruanos ¡Exitosa Perú! La temperatura en Lima 19 grados Cajamarca 16 Trujillo 18 grados Cuatro de la tarde con cinco minutos El ministro de Trabajo Alejandro Sala Saludó que el presidente Del Congreso José William Zapata No haya tenido en agenda El tema de una vacancia presidencial Ya que esto no le hace Nada bien al país El hecho de una vacancia presidencial Involucraba también Una disolución automática Diferida del Congreso de la República Porque tendrían que convocar A elecciones generales Por lo tanto sería la misma política De que se vayan todos Encontramos en el presidente Del Congreso Y por lo que se pudo percibir En él Que él no tenía En agenda El tema De una política De que se vayan todos Y menos de una vacancia presidencial Estos instrumentos Constitucionales Los hemos dejado Absolutamente claro Que no le hacen Para nada bien Al país El ministro de Comercio Exterior Y Turismo Y Turismo Roberto Sánchez Indicó que apuestan Por una estabilidad política Entre el ejecutivo Y el legislativo Ya que el equilibrio de poderes Es esencial Para el beneficio del Perú Vamos a continuar En el camino del enfrentamiento No ha decidido el ejecutivo Y en este trabajo con el legislativo Apostamos Por la estabilidad política La reactivación económica El equilibrio de poderes Es lo fundamental Por eso también Que escuchen nuestras razones Las razones mutuas El tercer poder El poder Judicial Por otro lado El ministro de Justicia Félix Chero Resaltó que dicha reunión Con el presidente del Congreso Fue un firme compromiso De ambos poderes Para una agenda común El día de hoy Queremos saludar finalmente Esta gesta democrática De reciprocidad Entre el poder ejecutivo Y el poder legislativo No sentimos solo Como un acto protocolar Sino que Lo sentimos como Un firme compromiso De ambos poderes Para una agenda común Que El ejecutivo Ha denominado En estos siete ejes temáticos Como El documento Del consenso Por el Perú Este documento Contiene También Aquellos proyectos De ley Que son prioritarios Para atender Las necesidades De las peruanas Y peruanos En el ámbito regional Estamos conectados Hasta Ancash Con nuestra compañera Milagro Serrera Antigo Milagros Buenas tardes Buenas tardes Información en vivo Desde Guaraz Donde han solicitado Dieciséis meses De prisión preventiva Para funcionario De la dirección regional De agricultura La fiscalía Provincial Y corporativa Quien está a cargo De delitos De corrupción De funcionarios En Ancash Este viernes pasado Se ha dado El deserraje En la casa Del director De agricultura Se trata De El director Mencionado Wilmer Edison López Camacho Reitero nuevamente Wilmer Edison López Camacho Quien era Pues el administrador Que De alguna manera Pues se ha dado Justamente Y donde La fiscalía Ha intervenido Y se ha podido Encontrar Un monto De veinticinco mil Soles Quienes ya En estos momentos Viene siendo Pues Realizándose Justamente Las diligencias Del caso Y para ello Reitero nuevamente Se ha solicitado Dieciséis meses De prisión preventiva Para estos funcionarios Que vamos a dar A conocer En estos momentos Para el director De agricultura Wilmer Edison López Camacho Para el administrador David Wilson Mudarre Nidia Isabela Amogurre Y también Para el jefe De recursos Humanos Quien era Pues el planificador De alguna manera Pues y Hacía justamente Este tipo de cobros En la dirección Regional De agricultura Ya estos momentos Se viene llevando Pues como parte De este proceso Será el poder judicial Que se pueda dar La audiencia Correspondente Y se pueda Debatir la libertad O se pueda Dar Justamente Pueda llevarse De alguna manera En estos momentos Estos funcionarios Van a ser derivados Al penal De Guaraz Es en cuanto Podemos informar Hasta el momento Informó Milagro Ferrera Para exitosa En Guaraz 98.9 La voz De los que no Tienen voz 4 de la tarde Con 9 minutos Tú estás en Exitosa 95.5 De la FM En Lima A continuación Los exitosos Del humor Con Fernando Armas Y Miguel Moreno Sincronización Número Sincronización Número Número